Bueno, pero que esta mañana rechazaron cogernos el teléfono. No, que ya tengo que cerrar. Exactamente. Por favor, cerrarle. ¿La policía? Si hace el favor de despejar la entrada para que su casa pueda cambiarlo. ¿Por qué está jugado en casa? Este es el momento en el que la policía intenta entrar en una casa en Lanzarote en la que vive una familia con tres hijos. Esa casa es propiedad de la Caixa y la familia vive en situación de ocupación. Finalmente han conseguido una prórroga de 10 días. Vamos a estar ahí en directo para conocer todos los detalles de esta historia. Por favor. Por favor, una semana. Me alcancen una semana. Somos jóvenes, tenemos tres hijos. Por favor, ayúdennos. Pero además, hoy en buenas tardes, Canarias, vamos a estar en el Salobre, en el sur de Gran Canaria, donde los vecinos se preparan para manifestarse mañana en favor del indulto de Miguel. Una semana después del derribo vamos a estar allí para conocer cómo están los ánimos de familiares y amigos y también importante saber cómo se encuentra en Miguel, que continúa en prisión. Sabes que el sábado mañana a las cuatro de la tarde pues vamos a hacer una manifestación para pedir el indulto en la plaza de la Santísima Terminidad en el tablero. Los vecinos del bloque número 5 del barrio de Benaoaren, Santa Cruz de la Palma, viven constantemente atemorizados ante los desprendimientos de grandes piedras del riesgo que tienen justo detrás del edificio. Hoy en buenas tardes, Canarias, les contamos de que a pesar de que el ayuntamiento ya ha vallado a la zona para comenzar a trabajar en ello, el peligro sigue latente. Pero además les traemos este viernes una impactante historia. Wendy. Pues sí, hoy conoceremos el testimonio de Rowan Martín, un padre que en el año 2013 denunció a un individuo cercano a la familia por haber abusado de su propio hijo y de su sobrino. La justicia desestimó la causa por falta de pruebas, pero este padre, cinco años después, tiene que ver cómo la justicia ha condenado a ese presunto agresor por el delito de abuso a menores. Hoy nos contará de primera mano su historia. Voy a contar la historia del que era mi mejor amigo, abusó de mi hijo y de mi sobrino. No me creyeron, me trataron por loco e incluso me mandaron a la cárcel. Hoy en día, seis años más tarde, se ha descubierto que todo lo que yo decía era verdad y ahora voy a hacer que se haga justicia y lo contaré todo hoy en Buenas Tardes, Canarias. Porque Rowan estará aquí en directo con nosotros, pero además las historias de BTC se llenan de nuevo de mucho talento. Muchísimo talento de todas las islas que se concentrará hoy en las historias de BTC después de la actualidad y después de esa mesa de debate y de esa ronda de directo también. De todo, de todo el programa. Todo el programa. Bueno, tendremos un padrino muy especial para, pues, un poco ubicar a estos talentos. ¿Quién será el Vega? Que estará aquí con nosotros en las historias de BTC y además tendremos muchas sorpresas. Miren, Ana. Mi sueño es, pues, traer la paz al mundo por medio de la música, traer alegría, felicidad y usarla como arma para unir a la gente. Y bueno, hay otros pequeños sueños como vivir en Colombia una temporadita de mi vida y quedarme un cafecito con Carlos Vive. Y también hoy en Buenas Tardes Canarias vamos a abordar la propuesta de la Comisión de Justicia para que todo delito sexual sea agresión, eliminándose así de este modo el término abuso. Una propuesta que llega la misma semana en la que se ha hecho pública la polémica condena que ha recaído sobre los miembros de la manada. Todo esto y muchísimo más este viernes después del día festivo 7 de diciembre aquí en Buenas Tardes Canarias. Gracias por acompañarnos. Nosotros hoy comenzamos nuevamente en Tenerife para darles la última hora de la desaparición de esa joven británica de 29 años, de Emil Luis y también la relación que pudiera tener con la aparición de ese cuerpo sin vida hace unos días en la costa de Puerto de la Cruz. Wendy, tiene todos los detalles. Tú lo has dicho, Rebeca, conociendo todos los detalles sobre la última hora de este suceso que aún sigue en proceso de investigación, pero para conocer todas las claves, hoy contamos con la participación en nuestro programa de un compañero del periodista del diario de avisos, Tenerfe Fumero, al que ya saludo. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Tenerfe Fumero, preguntarle que cuáles son los últimos datos que se conocen sobre la desaparición de Emil Luis y la posible relación del cuerpo que aparecía esta misma semana flotando en el Puerto de la Cruz. Bueno, como saben, tenemos los primeros resultados de lo que es la autopsia, que, contrariamente a lo que se piensa, es un proceso que es bastante largo y que incluye, entre otras cosas, las pruebas de ADN, que son los que finalmente nos ratificarán. Sí, el cuerpo hallado, el cadáver hallado de una mujer frente a las costas del Puerto de la Cruz son de, como todo apunta, son de Emil Luis Gerardo. Lo cierto es que hoy la policía nos ha dado algún dato más. Ya saben que no hay, en esas análisis que ya se han realizado la autopsia, no hay un resultado que indique una causa violenta de primer orden, en el sentido, vamos a ver, nadie le pegó un tiro a esa persona, ni la horcó, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se sigan investigando las circunstancias que motivaron esa muerte, de la que presumiblemente es Jaime, dado que solo hay una persona desaparecida por esas fechas y además la policía con bastante tino y seguramente manejando una información que todavía no puede facilitar a los medios, tardó 24 horas en buscarla, justo, donde finalmente se la encontró 48 horas después de haberse presentado la denuncia, ¿verdad? La policía la buscaba allí por algo y por eso, empezando por el sentido común, todo apunta que desgraciadamente ese cadáver es el del ingreso, sí. Lo que nos resulta curioso es que a día de hoy todavía no haya sido posible identificar el cuerpo siendo encontrado hace escasos días esta semana. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque seguramente ese cuerpo cayó muy cerca de la costa en un punto del oleaje enorme, ¿no? Y ya nos advirtieron los servicios de emergencias que trabajaron ese día que esos restos humanos estaban bastante golpeados precisamente por el oleaje contra las rocas, ¿no? Hasta el punto que a pesar de que eran miembros expertos de servicios de emergencias, ni tan siquiera tuvieron claro con un simple vistazo si se trataba de una mujer o de un hombre, ¿no? Eso ya lo se aclaró dentro de... Ya lo aclararon los forenses posteriormente, ¿no? O sea, es lo que te da una idea de cómo estaba ese cadáver, ¿no? Sin embargo, sí se ha dicho por parte de... Que el cuerpo en principio no muestra signos de violencia, es decir, de agresión. Simplemente hablamos de golpes debido al fuerte oleaje. Exacto, exacto. Y bueno, y la complejidad también de dejar trabajar un poquito a los forenses sobre el asunto. Hay que tener en cuenta un dato. La Policía Nacional sigue sin descartar absolutamente ninguna hipótesis. Y ellos ya nos han hablado de que cuando hablan de que no descartan ninguna hipótesis, no descartan que estemos ante un accidente, ante un suicidio, ante un caso de violencia de género, ante un merodeador ocasional que aprovechó que la joven salía ya de madrugada de un bar de copas. Seguimos pendientes de que los profesionales hagan su trabajo. Insisto, lamentablemente todo apunta que estamos ante una tragedia, pero ahora queda ver exactamente qué provocó esa tragedia, ¿no? Si fue la maldad o fue sensiblemente el azar, ¿no? Claro, nosotros estamos viendo ahora mismo en imágenes, es justo en la última pista que se tiene de ella, es la salida de ese pub y ahí es cuando ya se le pierde la pista, cuando sale de esa noche de fiesta, ¿no? Sí, es la celebración del cumpleaños de una buena amiga de Amy, que son todos trabajadores, me imagino que están viendo un vídeo, son todos trabajadores del Loro Parque y entre ellos está la actual pareja sentimental de Amy, ¿no? Ellos salieron en momentos distintos del bar, según han corroborado los testigos, ¿no? Y este chico, junto con la cumpleañera, son los que al detectar que han pasado las horas y nada se sabe de Amy, son los que presentan denuncias en la comisaría de la Policía Nacional del Puerto de la Cruz el sábado a primera hora, ¿no? Fue una noticia que nosotros aquí, aquí en el diario de avisos, dimos prácticamente a la hora, hora y media y de entrada, lamentablemente, no nos hubiera gustado acertar, pero no nos pareció una desaparición cualquiera, ¿no? Y tristemente, pues, acertamos en ese instinto, ¿verdad? Compañero, nosotros seguiremos muy pendientes de esta historia, te agradezco muchísimo tu colaboración esta tarde en nuestro programa y nosotros continuamos con nuestra mesa de debate. Rebeca. Sí, lo hacemos presentando los contertulios que nos acompañan este viernes en la mesa y también les voy a pedir un ligero comentario de este asunto, sobre todo porque la investigación continúa abierta. Vamos a dar la bienvenida a Elena Sainz, ella es secretaria de Inmigración y Diversidad Cultural del Partido Socialista en Canarias. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Rebeca. También Efraín Socorro, secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Efraín, buenas tardes. Buenas tardes. Y nuestros contertulios habituales, Willy Díaz, buenas tardes. Buenas tardes, Ángeles Arencibia. Buenas tardes. José Carlos Alberto y Pedro Guerra. Bueno, como decimos, esta investigación continúa abierta, todo hace presagiar que se puede tratar del cuerpo de Amy Lewis, pero se prolonga la agonía para esta familia. Sí, sí, la investigación continúa abierta hasta el punto de que ahora la policía está tratando de localizar al ex marido de Amy Lewis que estaba casada, lo que pasa es que él está en el Reino Unido. Como bien explicaba Tinerfe, paradójicamente lo que aquí se da es que la autopsia no consigue determinar si es el cuerpo de Amy, pero sin embargo sí dice que no ha muerto por una muerte de violencia y el cuerpo está totalmente destrozado por los golpes. O sea, que es que... Esa circunstancia, ¿no? El machaque que lleva contra las rocas quizás es más cara y dificulte mucho la labor de los forenses, ¿no? A mí me parece un asunto tremendamente inquietante porque puede ser que no lleguemos a saberlo, ¿verdad? Están las pruebas de ADN que van a tardar bastante... ¿Cuánto suelen tardar unas pruebas de ADN? Estaban hablando hoy que incluso pueden tardar meses, ¿eh? ¿Meses? Bueno, lo contaremos aquí en Buenas Tardes Canarias, pero lo cierto, como decías Ángeles, no vale con la autopsia, habrá que esperar esas pruebas y lo contaremos aquí en Buenas Tardes Canarias. Si ustedes quieren participar, como siempre, antes de comenzar, les recordamos cómo pueden hacerlo. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. De esta redacción es de donde esperamos a los espectadores que nos venden de sus casas para que se animen a participar con nosotros. Entrenos en Facebook, Twitter, Instagram o también por WhatsApp y denos sus opiniones. Todo lo que ustedes nos puedan contar de verdad que a nosotros nos interesa. Además, recuerden enviarnos fotografías para colocarlas al final del programa. Todo esto ustedes lo pueden hacer al 699-50-0944 o también en las redes que comenté anteriormente. Les estamos esperando aquí, en la mayor red social de Canarias. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, Enrique. Anímense a participar. Y nosotros hoy comenzamos en Lanzarote, donde estaba previsto hoy la ejecución de un nuevo desahucio de una familia con tres niños de 10, 8 y 1 añito que se encontraban, ahí los ven, en situación de ocupación. Un nuevo desalojo que ha movilizado a varios vecinos de la zona en apoyo de esta familia. Y nosotros hemos querido estar allí para contarles lo que ha sucedido. Tengo una vivienda para él para la próxima semana. Ha habido un juez, señora. Por favor, pero la policía, ¿sigue hacer el favor de despejarla? Para que el juez pueda cambiar. Ya los niños en la calle. Anda que hay niños, un año, ocho años, diez años. Por favor, una semana. Me dan casa en una semana. Somos jóvenes, tenemos tres hijos. Por favor, ayúdenos. Yo sé que hay un desahucio, pero el desahucio soy yo. Soy yo y mis hijos necesitan un techo, lo siento. Necesitan un techo donde quedarse. Mis hijos lo están pasando mal ahí enfrente. Gracias a la justicia que tenemos aquí. Por aquí, ¿ah? No, no, yo no me muevo. Son los momentos de tensión que se vivían a las puertas de una vivienda situada en Altavista, en el municipio de Recife, en la isla de Lanzarote, esta misma mañana, donde Víctor Aridane y su familia iban a ser desahuciados tras ocupar hace seis meses una vivienda del banco. Hay locuciones para que la dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Me dices que es de un propietario, pero es de un p***o banco. ¿Eh? Es de un p***o banco. Yo llegué aquí y estuve cuatro meses que me apoyó mi hermano y estuve metido en casa en mi hermano, cuatro meses. Viniste de Fuerteventura, ¿no? Sí, me vine para acá con mi trabajo ya conseguido y a los cuatro meses después conocí al chico que vivía aquí y le dimos un dinero y aquí estamos de ocupa ahora. Llevamos seis meses y nada, que nos llega el desahucio y que no podemos recurrirla. O sea que la única opción es irnos, ¿me entiendes? ¿De quién es esta casa, supuestamente? Del banco del BBVA, que la van a cerrar, pero que la casa ni está vendida, ni la han comprado, nada. ¿Y qué vas a hacer ahora con tu familia, con tus tres niños y con tu mujer? Pues ahora esperando la respuesta el lunes de la concejala de Arrecife. Que nos den un sitio donde podernos quedar, donde podernos cobijar durante este mes. Hasta que yo pueda cobrar el desempleo y poder optar a un alquiler. ¿Dónde están los servicios sociales aquí para proteger a los menores? ¿Dónde están? Tras una breve negociación... Menos más que pudimos parar el desahucio. Hemos llegado al acuerdo de que nos dan un plazo de diez días. Y nada, y contento, sobre todo contento. Solo pienso en meterme otra vez en mi casa y poder dormir hoy tranquilo. Y estamos satisfechos, más que sea, de tener un techo para los niños. Horrible, horrible, porque yo siempre he estado en una casa de alquiler, siempre. Nunca he necesitado meterme en una o dos cupas y esta situación es por culpa de las casas de vacacionales. La tienen que paralizar ya, por favor. Porque necesitamos muchas familias, una vivienda para vivir, que la hemos tenido siempre. Lo que pasa es que ahora en estos momentos no hay nada. Era de justicia en un día como hoy, especialmente, parar un desahucio para una familia contra el niño. Es de humanidad, es de justicia que seamos capaces de reaccionar y dar una vivienda o hacer como se ha hecho ahora, realizar el desahucio una semana. Es que estamos pidiendo derechos humanos básicos, nada más. Ellos han encontrado un piso de alquiler, bueno, no es un piso, es un garaje adaptado, por lo que le van a cobrar 300 euros al mes y necesitaban una semana para conseguir una ayuda, conseguir la fianza que necesitan para poder entrar en este piso. Conseguido un final feliz que al menos durará 10 días más. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Momentos muy duros, momentos de mucha tensión y también de muchísima emoción. Bueno, nos vamos en directo en Buenas Tardes Canarias hasta Lanzarote para saludar a Itaiza, que está con este matrimonio joven. Itaiza, buenas tardes. ¿Qué tal, Rebeca? Buenas tardes, Buenas Tardes Canarias. Bueno, en este caso estoy solo con Víctor Aridani, que nos ha querido acompañar. Su mujer está con los pequeños dentro de casa y, bueno, ya lo has visto al final con una sonrisa. Poco tiempo que nos va a durar, pero hay solución, ¿no? Sí, claro, hay solución. El lunes ya nos cogemos y nos reunimos con la concejala, como ya había comentado antes, y nada, y... Luego se lo contamos, Víctor. Si te parece, Rebeca, luego seguimos contando la historia. Claro, porque a la vuelta de publicidad conocemos todos los detalles de esta historia. Enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Buenas Tardes Canarias. Continuemos hablando de ese desahucio que se iba a producir hoy en Lanzarote, que realmente no iba dirigido a la familia que habitualmente o que ahora mismo vive en esa vivienda, sino a los inclinos anteriores que se dieron la casa por 500 euros al mes a Víctor y a su mujer y a sus tres hijos. Estamos con ellos en directo. Y, Taisa, buenas tardes de nuevo. ¿Ellos qué creen que va a pasar ahora en estos 10 días? ¿En qué va a cambiar la situación de esta familia? En estos 10 días, pues, vamos a reunirnos con la concejala de Recife. Nos van a conceder un... Una ayuda. Una ayuda de dinero para poder alquilar la casa. Porque tú tenías ya una casa ojeada, ¿verdad? Ellos realmente ya estaban buscando porque sabían lo que iba a suceder. Ustedes en ningún momento se quisieron oponer. Y además ya tenían algo buscado, pero bueno, estabas esperando adentro de un mes para que tú puedas tener tu dinero, un dinero que te va a llegar. Y tenías pensado mudarte, pero necesitabas ese tiempo, ¿verdad? Tiempo que te ofrecieron esta mañana. Y ya tienes casa, si Dios quiere, ¿no? Sí, sí, sí. Ya viene, si Dios quiere, y ya me estoy mudando de aquí para la casa nueva. Porque, Víctor, ustedes vivían de ocupación en esa casa. Esa casa, ¿quién se la cede a ustedes? Esta casa, por mediados de un chico que vivía aquí, que lo conocimos al estar viviendo aquí en casa de mi hermano que vive enfrente, conocimos al chico y el chico, pues bueno, la quería vender y yo no me quedé otra opción de que tenía ese dinero y se lo di y me metí de cabeza con mis hijos. Claro, pero, Víctor, ¿tú sabías que este chico también estaba de ocupa en esa casa? Sí, sí, no, sí, eso sí, eso sí lo sabía yo. Lo que no sabía es que la justicia me iba ya a los seis meses. Claro. Y esta mañana llega la comisión judicial, se presenta la policía. ¿Cómo negocias con ellos? ¿Qué les dices para conseguir esa prórroga, para convencerles? Pues bueno, gracias a Leti, gracias a la plataforma de desahucio que estuvieron aquí, pues me ayudaron y les pedía nada, les pedía una semana en lo que los servicios sociales me ayudaban a mí a conseguir este dinero para poder alquilar la casa. Y, Víctor, ¿y quién les da esa noticia de que al final se pueden quedar 10 días más? ¿La comisión judicial, el ayuntamiento, la policía? ¿Quién? La comisión judicial. La comisión. Me imagino, ¿no? Sí, claro, porque... Claro. El alivio para todos. Sí, sí, claro, el alivio para mí y para mi familia, claro, de poder estar 10 días más aquí y no preocuparme, sino el viernes ya de coger mis cosas y cambiarme de casa. Claro. ¿Tú eres consciente de que ahora hay que tirar para adelante? Porque tienes tres hijos, una familia y hay que salir adelante, como sea. Víctor. Sí, sí, claro, y más en esta fecha, que estamos en Navidades, claro. ¿Ustedes tienen trabajo? No, ahora mismo estoy en desempleo. Me quedo en desempleo ahora mismo y nada, y a cobrar la ayuda. Bueno, ojalá que encuentres trabajo pronto. Quédate con nosotros porque sé que aquí en la mesa te quieren formular alguna pregunta, Elena. Sí, buenas tardes, Víctor. Mi nombre es Elena Saiz y yo quería preguntarte, ¿no hubo ocasión, antes de llegar a este punto, de poder contactar con la entidad financiera y llegar a un acuerdo para ustedes permanecer en esa vivienda a un coste de alquiler que se lo pudiese permitir? Sí, nosotros intentemos hablar con ellos, lo que ellos nos dicen de que ya no tienen nada en sus manos, que la casa no es de ellos, cuando la casa es de ellos, porque vino la procuradora aquí del banco también, y nada, que no nos quieren ayudar. Nosotros no nos neguemos en ningún momento a darles un alquiler o cualquier cosa que nos pidieran para poder seguir aquí viviendo. Claro, o sea, que si les dan la opción de quedarse en esa casa, ¿ustedes se quedarían ahí? Hombre, claro, claro, por supuesto. Bueno, sí, Ángeles. Víctor, soy Ángeles Arencivia. Mira, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo ves tu vida de aquí a cinco o diez años? ¿Tu situación te permite pensar con esa perspectiva o tú estás pensando simplemente en el día de mañana y solucionar las cosas así? ¿Cómo que así? No le estoy... No, la pregunta es, si tú te ves de aquí a diez, quince años, ¿cómo será la vida tuya, la de tu familia? ¿Cómo la ves? Hombre, la veo mejor en una casa de alquiler o en una casa propia, ¿no? No aquí de Ocupa, ¿no? Porque yo no quiero ser Ocupa ni seguir siendo Ocupa de aquí a diez años. Hombre, claro que no, y seguramente vamos a darles todo nuestro ánimo y todo nuestro apoyo, lo van a conseguir, lo que sí nos ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Aquí en la mesa es lo enrevesada de esta historia, ¿no? Porque no es una ocupación, es una subocupación, ¿verdad, José Carlos? No, llama poderosamente la atención que esto tiene tintes mafiosos, de te arriendo, te subarriendo, te cobro, no digo nada, todo por debajo de la mesa. Con la mía sumergida, ¿no? Claro, con la mía sumergida total, ¿no? Y además dos papeles fundamentales, el de la mediación, porque hemos visto ayuntamientos y concejales que median entre los bancos y los que van a sacar de la casa y llegan a un acuerdo, pero aquí por lo visto no ha habido nada. ¿Se puede decir que el ayuntamiento ha llegado tarde, por ejemplo, en este caso? A mí me gusta saber, Víctor, si antes de ocupar la vivienda, se acercó al ayuntamiento de Recife y le dieron alguna opción antes de ocupar esa vivienda. De servicios sociales, ¿no? No esperar de servicios sociales a un desahucio para actuar, sino que se puede prevenir desde antes y evitar ocupaciones de casa. Yo creo que esto es un problema que al final siempre los servicios sociales del ayuntamiento en cuestión tienen que jugar un papel fundamental. Y tienen que jugar un papel fundamental porque las cosas tampoco se pueden hacer de esta forma, ¿no? Unas personas que se meten en una vivienda que luego quieren venderla sin ser propietarios de ellos. Una cosa, ¿sabes? Yo creo que el fenómeno... De la ocupación, ¿no? Claro, por eso te digo, yo creo que el fenómeno de la ocupación es un fenómeno con el cual hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se transmiten porque también, a pesar de que sea propietario de un banco, un banco es un legítimo propietario de una vivienda, yo creo que el banco debería intentar también colaborar para buscar una solución al problema. Claro, claro. Pero como dices tú, Pedro, la solución no es la ocupación. Claro, claro. Pero vamos a ver, estamos hablando... Sí, pero esta vez es de un banco, pero es que puede ser... Propietario. A ver, aquí estamos hablando de unas personas que están en una situación de precariedad absoluta. O sea, vamos a ponernos de parte del débil. A mí me preocupa muchísimo que parte de los actores en este caso son tres menores. Y además es un síntoma, es un síntoma de una situación que es altísima. No, es un problema de la vivienda. Aquí existe la propiedad privada. Claro que sí. Es decir, sea un banco o sea una familia, uno tiene una casa y se le meten unos... Perdón. Y se le meten unos ocupas y no los puede sacar porque es prácticamente imposible y no puede ser. La justicia ha actuado rapidísimo porque en cuestión de seis meses nos han puesto en la calle. Pero ya venía de antes, ¿no? Ya venía de antes. Eso es rapidísimo. Eso es rápido. El día de cimienta unos ocupas. En tu casa verás tú si es rápido seis meses. Y estamos hablando que a mí lo que realmente me preocupa en estos casos, me preocupa la vida de cualquier persona, evidentemente, pero soy especialmente sensible con el tema de los menores. No, pero bueno. Poner a tres menores en la calle. Todos somos sensibles. A mí lo que me preocupa en este caso... Pero hay una parte. Aunar voluntades porque aunando voluntades se solucionan muchas veces los problemas. A mí lo que me preocupa es que en este caso sea politizado. Es decir, debemos ver a una concejal de Podemos en la puerta de entrada. A una diputada de Podemos también. A una diputada de Podemos también. Pero vamos a ver, en agosto, precisamente, porque estuve mirando documentación de este tema, en agosto Podemos denunció esta situación y dijo que la situación en Lanzarote estaba desbordada. Que había gente viviendo en garajes, que es lo que va a hacer esta familia. O sea, que una diputada, concejala de Podemos, aparezca por ahí a interesarse por el problema. Bueno, me parece que es parte de su labor como representante política, interesarse por el problema de los ciudadanos. Y creo que esto es un problema gordísimo, gordísimo, que hay que solucionar. Yo, aparte de que los partidos políticos denuncien una situación... La función de un representante de... No, antes de que los partidos políticos... Es que es interesarse por la solución. Sí, interesarse por los problemas. Exactamente. Aquí tres patas. Está el dueño de la propiedad, está el Ocupa y está la persona que tiene que mediar. Ahora se están poniendo muy de moda los mediadores incluso en los juzgados, que no tienen por qué ser ni abogados, ni letrados, ni nada, sino psicólogos incluso. Entonces, esa parte de la mediación tiene que ser efectiva y recae en los políticos. Tu cintura de asuntos sociales tiene que estar metido en el meollo, el primero. Víctor Aridani nos está escuchando. Víctor, ¿ustedes qué van a hacer en estos días, en esta prórroga de 10 días aproximadamente que les ha dado la Comisión Judicial? ¿Qué tienen previsto hacer? Pues, como les dije, el lunes ya tenemos la reunión con la concejala y el viernes más tarde ya estamos fuera de la casa. ¿Y qué esperas de esa reunión? ¿Alguna solución? Sí, la solución es que nos den el dinero para poder coger la casa, que ya lo hemos estado hablando, pero hasta el lunes no nos podemos sentar y reunirnos y hablarlo. ¿Qué ayuda les ha prometido económica el ayuntamiento? Y, sobre todo, imagino que tú, tu mujer, estarán buscando trabajo también. Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Yo acabo de trabajar hace 10 días como muchos, ¿sabes? Que tampoco es que... Y, nada, hay trabajos temporales, una semana, después unos días sueltos y eso. Y, nada, ellos lo que nos van a dar es una ayuda económica para poder optar a la casa. Claro. Te preguntaba, ¿cuál es tu profesión o qué es lo que haces habitualmente? Mi profesión es... Sí, mi profesión es la construcción, pintura y poco más. Víctor, ¿el garaje que ustedes van a alquilar ahora, de quién es? Pues de una señora que lo encontremos por internet. Y, nada, ya lo he ido a ver y, vale, y la casa, vale, es un garaje, pero está medio habitada. Le falta nada más que llevar una placa de cocina para poder cocinar y nada más. Pero está habitada como para poder vivir. Esa es la realidad. Bueno, Víctor, desde aquí, muchísima suerte en esa reunión con el ayuntamiento y, sobre todo, en tu búsqueda de empleo. Que lo encuentres lo antes posible. Un abrazo a tu mujer y a tus tres hijos, de verdad. Muchas gracias, Víctor. Mucho ánimo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Es como veremos. Lo hemos abordado de forma intensa aquí en el programa. El problema de la vivienda es acuciante en islas como Lanzarote y Fuerteventura. Y es una realidad. Van a tener que entrar en la vivienda en un garaje. En la Cruz de Tenerife, el otro día, tuvieron que enfrentarse y sacar los fondos del Banco de Santander, el Cabildo y el Ayuntamiento por un problema de este tipo. No, de ese asunto vamos a hablar próximos días aquí también de ese asunto. Claro, claro. De las viviendas de Añaza. Es un asunto que ha venido para quedarse y que es un lío. El Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias. Bueno, nosotros vamos a irnos hasta el sur de Gran Canaria, hasta el Salobre, donde los vecinos continúan en pie de guerra tras la demolición de la casa de Miguel Álvarez, que continúa en prisión mañana, mañana mismo, estos vecinos tienen previsto movilizarse en una manifestación para seguir solicitando el indulto para Miguel. Y nosotros nos hemos desplazado hasta allí en el día previo para ver cómo están los ánimos y, sobre todo, qué actuaciones tienen pensado cometer mañana estos vecinos y familiares. Ya han pasado dos semanas desde que vecinos y familiares vivieran en primera persona el derribo de la casa de Miguel Álvarez. ¿Cómo han sido estas dos semanas? Pues terrible, porque entre que no vemos a mi primo, que tenemos solo unos 40 minutos una vez en semana para verlo, el tiempo que también mi tía está sola, porque a fin de cuentas ella se ha quedado sola. Ayer pude hablar dos minutos y también le notas que ya está, estas tres semanas, porque para él no son dos, son tres semanas que lleva ya allí, pues ya están pasando su factura. ¿Sí sabe que el derribo se llevó a cabo? Sí, sí, eso sí lo sabe, porque ya te digo, los propios compañeros allí le han dicho, oye Miguel, esto no es lo tuyo. Y entonces, pues, lo que pasa con las noticias es que cuando llegas a verla ya pasó. Esta finca lleva, pues, esos cuatro semanas sin regarse, porque justo el día que él iba a regar, ingresó en prisión. Tampoco tenemos posibilidad de regarlo nosotros aunque queramos, porque como se cortaron las entradas de agua de su propio estanque. Una parte de la cosecha se ve que ya está seca. Una está seca, la otra que están haciendo, pues imagínate, cuatro semanas sin regarse y ya, ahora ya, aunque la riegue, ya no sirve. Sí, que verdad que este fin de semana vino su hermana del País Vasco, pudieron verlo, fue concha también a verlo, ¿cómo lo encontraron? Pues decaído, decaído, porque él está en la situación que está y no puede hacer nada. Y el abogado, bueno, con Miguel, que es su representado, está permanentemente y ya se está gestionando. De hecho, este indulto se gestionó desde el 28 de octubre, sabes que el sábado mañana a las cuatro de la tarde, pues, vamos a hacer una manifestación para pedir el indulto en la Plaza de la Santísima Trinidad en el Tablero. ¿Van a estar todos mañana apoyando esa manifestación para el indulto de Miguel? Sí, vamos a estar todos. Le pido aquí a todos los compañeros, eso es de la licencia 9, que mi cuñado es el que le tiraron aquí el muro, Miguel Álvarez. Porque es una injusticia lo que está viviendo Miguel. Sí, la verdad que sí, esto clama al cielo, porque la verdad que fue una cosa bastante, fue un cuarto tapero que hizo y un poquito más, y por 40 metros cuadrados le tiraron la casita ahí al pueblo. La mayoría, hay unas mil y pico casas ilegales también. La situación de las viviendas que se encuentran en esta zona es prácticamente la misma, por eso nosotros vamos a ir a hablar con uno de los vecinos de aquí del Salobre para que nos expliquen a ver si entienden la situación que está viviendo Miguel. ¿Eres vecina de aquí del Salobre? Sí, y toda la vida llevo viviendo aquí. Pues me parece súper injusto porque según tengo entendido, a medida de San Bartolomé de Tirajana y el Salobre entero, donde hay 1500 casas, son ilegales y cojan a uno de verdugo. Cuando realmente a mí me parece súper injusto teniendo al lado lo que tenemos directamente. Porque prácticamente tendrían que tirar tu casa y todas las de esta zona. Toda la casa, incluida los centros que están abajo, que son de la administración. Pues ya lo saben, mañana manifestación, concentración, se prevé que sea numerosa de muchos vecinos, de muchos familiares de Miguel. Miguel que por cierto continúa en la cárcel y ya sabe ahora sí que su casa es escombro. Pedro. La verdad es que este caso me resulta especialmente escandaloso en todas las patas que tiene. La primera, la sentencia. ¿Cómo es posible que se haya condenado a dos años de cárcel a una persona que ni siquiera tiene antecedentes penales por un delito urbanístico? Segundo, la demolición. Es, como acaban de ver en el vídeo, la única casa de la zona que se ha demolido cuando probablemente ahí haya muchísimas más construcciones que tienen las mismas circunstancias. Y la tercera, el indulto. El indulto se pidió el 28 de octubre. Estamos a 7 de diciembre, déjame terminar. Estamos a 7 de diciembre, un mes y 10 días. Un expediente de indulto consiste en leer una sentencia, emitir un informe, elevarlo a la subsecretaría de Estado y convocar un consejo de ministros. No creo que se requiera tanta documentación para que en un caso tan extremo como este se pueda solucionar inmediatamente. No se podría tanto tanto en este caso. Pero mira, las casas esas, Pedro, estaban prescritas, ya son anteriores, son bastante más antiguas. ¿Y tú te crees que Pedro Sánchez está ahora para estar preocupándose por un caso de un señor aquí? Pero no se trata de que Pedro Sánchez... A la administración, a la maquinaria de la administración. ¿Cómo puede ser que entren a demoler la construcción de la casa de Miguel Ángel, pero no la parte que cumple la infracción, sino la que ya estaba anteriormente realizada? Lo dice la sentencia, lo dice la sentencia. Sí, pero es que... La jueza lo ordena... Hay políticos en prisión, hay políticos en prisión por delitos medioambientales que hace unos años serían hasta de risa. Pues están en prisión. Sí, pero yo lo que digo es que si han entrado a demoler con toda la maquinaria... Sí, 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 y entraron a demoler. ...se para en los 40 metros... Tú puedes estar de acuerdo o no con la sentencia. No, no, no. Que lo tiran todo... La sentencia dice que tiene que tirar toda la casa. Espera, Elena. Eso es como que lo ocurren igual. Tendré que respetar la sentencia del pueblo, pero no estoy de acuerdo. Elena, espera un segundo. ¿Qué políticos hay en prisión por delitos medioambientales? No, 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 por el caso del mamotreto. ¿Quién más? Por el mamotreto, el concejal de infraestructuras y Loreto Arisque es una parejadora que trabajaba, una técnica que trabajaba en el ayuntamiento. Están los tres en Tenerife. Yo creo que en ningún caso se puede comparar. No son comparables. No, José Carlos, no son comparables porque en esos casos hay... No, no, es el mamotreto. Vale, te compro el argumento de que es el mamotreto, pero es que el tema del mamotreto va acompañado de un pelotazo. No tiene nada que ver con esto. Es el caso del robagallinas, robagallinas que va a la cárcel. No van acompañados de nada. Este es un caso que a mí lo que me recuerda es el caso del robagallinas, ¿no? Que va a la cárcel y el que hace la verdadera estafa va de rositas. ¿Cuántos edificios, cuántas obras, cuántas operaciones urbanísticas escaparon en Canarias? Y siguen en pie. Y siguen en pie. Y fueron ilegalizadas a posteriori y no pasó nada. Oye, ahí queda un problema latente porque, por lo que podemos ver, según lo que dicen, la casa de Miguel Ángel sí cometía una infracción, pero es que la inmensa mayoría de las casas colindantes están igual. Pero son anteriores. Bueno, ya que la construcción de él también garantizó... No, pero la ampliación no va a crear... La ampliación no, él construye después. Él construye después una parte que es la ilegal y la anterior ya estaba consolidada. Pero la sentencia lo obliga a... La sentencia en un primer momento lo obliga a tirar solo la parte que había construido. Lo que pasa es que al no hacerlo, se le va citando, se le va citando, él no lo hace y al final lo ordenan. Bueno, pues al final te vamos a... Ya que es una sentencia incomprendida por gran parte de la sociedad, aunque no compartamos la decisión de la justicia, hay que respetarla. Vámonos con Wendy porque nos va a ofrecer los aspectos más relevantes de esta sentencia que ha llevado a Miguel Ángel a la cárcel. Una condena de dos años de prisión. Rebeca, nosotros hemos leído esta misma mañana, la redacción, detenidamente esa sentencia y si hemos querido destacar algunos de los puntos de ese informe, pues para que ustedes entiendan por qué Miguel está en la cárcel. Vamos a ir por parte, vamos primero a mostrarles los hechos probados que se recogen en esta sentencia y lo vamos a leer a continuación. Y así dice, el acusado Miguel Ángel Álvarez Correa actuando como promotor constructor por cuanto que financió las obras que se ubican en el terreno de su propiedad y las ejecutó materialmente, contraviniendo frontalmente el planeamiento vigente al tiempo de la realización de las mismas. Como habíamos comentado, la clasificación del suelo y categorización donde se ubica la construcción es de suelo rústico. Continuamos leyendo la sentencia y nos encontramos con el siguiente apartado que también hemos querido destacar y que dice así, el acusado en todo momento sostuvo en su defensa que únicamente se encargó de arreglar lo que ya estaba y que no se trataba de una obra nueva, pero sin embargo, esto es lo que se lee en el informe de la sentencia. En el presente caso nos encontramos ante una construcción ilegal, pues se trata de la reconstrucción de una vivienda en la que se ha suplantado la anterior edificación por otra distinta. Por ello, las obras en cuestión no son susceptibles de legalización. Además, cualquier intervención en dicho suelo rústico requiere el otorgamiento de la licencia municipal. Y aquí vamos a otro punto donde el acusado, como él mismo reconoció, no contaba con ninguna licencia para llevar a cabo esa construcción. Y finalmente, el fallo que también podemos leer precisamente ahí, debo condenar y condeno a Miguel Ángel Álvarez Correa a las penas de prisión de dos años, multa de 18 meses a razón de una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio. Además, procede a cargo del penado la demolición de la totalidad de las obras ejecutadas. Estas que acabamos de leer son algunos puntos destacables de esta sentencia. Para muchos, sentencia excesiva, que se ceba demasiado con el castigo. Para Miguel, que continúa en prisión por la pena de privación de libertad de Miguel Ángel. Pedro. Sin duda alguna, José Carlos, acabo de comprobar el caso Mamotreto. Están condenados por un delito de prevaricación urbanística, que nada tiene que ver con un delito urbanístico. Una prevaricación, para que todos lo tengamos claro, es dictar una resolución a sabiendas de que es ilegal. Estaban cogiendo una parte de espacio público. Claro, pero no tiene nada que ver con esto. Entre otras cosas, porque el ciudadano de a pie no puede cometer una prevaricación. Es una figura que solo está para el funcionario público. Vámonos en directo hasta el saludo. Ahora voy contigo, Pedro, porque nos está escuchando. Con Arabella se encuentra Natividad, que es prima de Miguel Ángel. Natividad, buenas tardes. Hola, Arabella. Buenas tardes a las dos. Hola. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canaria. Sí, aquí estamos. Bueno, imagino que los ánimos caldeados, porque eso, se sigue pidiendo el indulto para Miguel, ¿verdad, Arabella? Y mañana hay prevista una manifestación, una concentración. Sí, mañana tenemos prevista la familia y los amigos concentrarnos en el tablero, en la Plaza de la Trinidad, a las cuatro de la tarde. Por eso, porque queremos la libertad de mi primo. Es que, lo que digo y repito, mi tía está sola y con la otra hija en el hospital, que se pega 24 horas de guardia. Sale ella y entra la otra hija, que igual, 24 horas de guardia, con los problemas que además tiene. Claro. Que, bueno, pues esto también le afecta a la hermana que tiene hospitalizada desde hace siete meses. Claro. Que le doy gracias al hospital, primero al Insular y luego al Negrín por cómo se han portado con ella también. Natividad. ¿Y qué están haciendo para conseguir el indulto para Miguel? Hemos conocido la dureza de esta sentencia, ahora la pelea judicial de los abogados de la familia. Sí, sí, ahora el abogado pues está haciendo, yo no soy legalista, no sé qué hace, pero bueno, está recurriendo, pidiendo la libertad para él, independientemente de que nosotros hayamos convocado esta manifestación para mañana. que me gustaría que se implicase en la mayoría, lo posible que puedan hacer, incluidos los agricultores, porque aquí se está haciendo un gran daño al suelo, en el sentido de que aquí hay 10.000 metros plantados que se están secando, llevan cuatro semanas sin regarse, porque nos han quitado todos los accesos al agua. Incluso agua propia que tenemos en un estanque acumulada, no podemos regar porque se rompieron las tuberías. Que no sea en qué afecta la sentencia, a que se quite el agua de riego. Porque le digo, yo no soy abogado, soy simplemente la prima, estoy aquí porque me duele personalmente. Son mi familia. Y no sé, Natividad, ¿han cuantificado cuánto han perdido aquí? Porque esta es la cosecha de todo un año. Claro, pero es que ¿quién lo hace? Él está en la cárcel, una hermana en el hospital, y la madre y la otra hermana, pues, cuidando a la tercera. Es que no tenemos tampoco medios ni gente para decir, vamos, venga, vamos, no. Es que ya no es solo perder la casa, es perder el modo de vida, porque incluso tenían un estanque con el que sí podían regar, pero les cortaron las tuberías. Efectivamente, ahí puedes ver cómo está roto el tubo, un tubo de 60, me parece que se llama, que nosotros, al menos para pasar un agua, regar el millo y pasarle un agua, con la esperanza de que él salga a tiempo. Pero de esta manera ya, con cuatro semanas, el que tiene un poco del campo sabe que las que estaban en producción ya no sirven, y las que estaban haciendo cuatro semanas sin regarse, eso ya es volver a regar, es volver a perder el agua ya. Y Concha, la vimos esta mañana, cuando veníamos hacia aquí, venía de estar 24 horas con su hija en el hospital. ¿Cómo lo está llevando? Porque claro, esa soledad, ella es lo peor que lleva. Es que exacto, imagínate, imagínate que ella o duerme con la hija en el hospital, o duerme sola en su casa, en la casa de la otra hija, de la que del país va, porque es donde duerme ahora, porque, ¿dónde va a dormir? ¿Y ella qué dice de cómo vio a Miguel el sábado? Ella abre la boca ahí, tú la viste, tú la conoces ya, ella abre la boca ahí y no puede, llora, porque es que yo soy la prima y mira, me afecta, no puede, no puede, porque es una injusticia muy grande. ¿Y ustedes cómo lo vieron? Porque claro, ustedes se encontraron con Miguel el sábado, él ya sabía que se había demolido la casa por otro recluso. Claro, pero de todas maneras no tenía conciencia plena de que él piensa que es menos de lo que hay. Cuando él salga y vea realmente todo lo que es, o bueno, me imagino que con las imágenes ahora sí las ve, ve realmente que quitaron hasta el cuarto donde tenía la bomba para regar. O sea, que él piensa que es parte de la vivienda, los 40 metros de más que construyó en su día. Efectivamente, él no sabe la magnitud de que lo demolieron hasta un cuarto donde te digo, tiene la bomba Atenía, la bomba de riego, la de sulfatar, todos los productos, los agrícolas que se necesitan, los abornos, los pesticidas, todo eso. Hasta ese cuarto se lo llevaron por delante, todo. ¿En la actividad que esperan mañana? Que no entiendo, por eso no entendemos. Tú decías que la familia lo que desea es verse arropada. O sea, ¿cuántos más amigos, familiares, vecinos? Muchísimo mejor. Claro, lo que me de eso es ver y que la gente nos apoye en esta injusticia de que le han quitado la casa, le han quitado su medio de vida, le han quitado la posibilidad de pagar, porque él tiene que pagar todo este trabajo que se hizo aquí. ¿Cómo lo paga si está en prisión? Claro, claro. Es que nos sentimos desamparados completamente. Es decir, ¿me pides que te pague? Bueno, tú lo leíste ahora mismo que tiene que pagar no sé cuánto. Independientemente de eso, de eso también tiene que pagar el derribo. ¿Con qué lo paga? Si su medio de vida es el campo, está todo plantado y está perdido, ¿con qué paga? ¿Con más pena? Porque tú me dirás. La verdad que es la tormenta perfecta para Miguel, pero... No se entiende, no se entiende. Ni se entiende por parte de la familia, y te prometo que ni aquí en la mesa tampoco se llega a entender la dureza de esta sentencia. 2.176 firmas en esa página en chase.org que se ha abierto para solicitar el indulto para Miguel. Pedro, tú decías, se solicita el 28 de octubre, estamos a 7 de diciembre, ¿cuándo puede llegar esa respuesta? Ya debería haber llegado porque, repito, un expediente de indulto es un procedimiento bastante sencillo. A todos nos parece un exceso la sentencia, a todos nos parece un exceso, además que se haya procedido a la demolición de la casa. O sea, la justicia tiene una figura para corregir este tipo de errores, que podemos considerarlo un error, y es el expediente de indulto. No cabe ahora mismo a corto plazo otra solución, porque si vamos a estar esperando al recurso de la sentencia, podemos estar dos años más. Bueno, lo que esperamos contar pronto... Sí, porque le vamos a despedir a Natividad, ¿qué le querías preguntar? Sí, le quería preguntar a Natividad, que a ellos, claro, cuando le han dado la sentencia de Miguel, en la que tiene que entrar en prisión por dos años, sin antecedentes penales, ¿cómo le han explicado que realmente tiene que entrar? Porque si supuestamente no tiene antecedentes penales, no tendría por qué haber entrado. No, 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 no. Toda persona condenada a más de dos años de cárcel... ¿Dos años? Serán dos años. Dos años y un mes, creo que. A partir de dos años, el ingreso en prisión es obligado. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Hablar con Pedro Sánchez, que tú tienes línea directa. Vale, por nada. Bueno, lo que deseamos muchas veces... De más atrás. También la presión social ayuda en estos casos, cuando se solicita el indulto, así que anímense a firmar en esa página abierta en chase.org, y mañana nosotros también hacemos de altavoces Natividad, para que se sume cuanto más gente, mejor. Te aseguro que las cámaras de este programa van a estar con ustedes. Un abrazo a toda la familia. Muchísimas gracias, Natividad. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias. Como yo siempre digo, es nuestro deber, para eso ejercemos esta profesión, ser altavoz y contar los problemas que tiene la gente. Bueno, nosotros tenemos más cosas que contarles, preguntas que plantearles a través de Wendy. Siempre tenemos nuestro espacio para preguntarles a todos ustedes preguntas. Estas imágenes que vamos a ver a continuación se corresponden con los desprendimientos que tuvieron lugar en la madrugada del jueves en La Palma. ¿Quieren saber cuáles han sido las consecuencias que se han generado? ¿Se habrá visto alguien afectado? Pues nosotros esta tarde les daremos respuesta a estos desprendimientos en la isla de La Palma. Pero aquí no queda la cosa. Ahora quiero saber si a ustedes les suena la cara que vamos a ver a continuación, porque a nosotros sí y mucho. Se trata de nuestro compañero Juan Antonio Cabrera. Ahí lo están viendo, vistiéndose, preparándose, porque esta tarde tenemos el placer de jugar con él. Al jugador del FRAC, ¿dónde habrá estado? ¿Qué premios habrá llevado el concursante? Pues nada, que se queden con nosotros, que hoy nos tocará disfrutar de las risas de Juan Antonio Cabrera. Y ahora quiero preguntarles por tradiciones, porque yo no sé si ustedes han oído hablar de los tradicionales ranchos de ánimas, en la isla de Fuerteventura. Son una de las tradiciones ancestrales más populares, típicas de las noches de difuntos, pero hoy tendrá lugar uno de los ranchos de ánimas más conocidos del archipiélago. ¿Quieren saber ustedes cómo se lleva a cabo esta tradición? Que nada, que se queden con nosotros, que nosotros les vamos a contar todos los detalles, y además de la mano de Rosy Ponín. Hasta ahora les dejamos con nuestra mesa de debate. Gracias, Wendy. Y nosotros ahora, en nuestra primera hora, vamos a hablarles de la propuesta de la Comisión de Justicia para que todo delito sexual sea agresión, eliminando el término abuso, tras la polémica condena de la manada que hemos conocido esta semana. Una propuesta sobre la que la Comisión de Expertos sobre Delitos Sexuales va a debatir el próximo jueves, barajando la opción de diseñar un nuevo código penal en el que se suprima el concepto actual de abuso, castigando de este modo todos los atentados contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, en un epígrafe único de violaciones y agresiones sexuales. La Comisión de Justicia propone que todo delito sexual sea agresión y eliminar el término abuso. En Buenas Tardes Canarias conocemos qué conlleva esto. Vamos a conocer ahora la opinión de un abogado penal sobre este tema. Hola, buenos días. Hay una diferencia actualmente entre los dos términos. Según que haya violencia o intimidación o no la haya. Entonces supongo que ellos también lo habrán matizado de cara a penar de distinta forma uno u otro delito. El legislador penal tiene que evaluar la distinta gravedad de los hechos como igual que ocurre con otros delitos. Además hablamos con Ana Hernández, presidenta de una asociación de mujeres que vela por sus intereses. Ana, ¿qué significa para todo el colectivo de mujeres esta propuesta? Va a ayudar que la naturaleza machista, la mentalidad machista de muchos jueces, pues va a tener que influir menos en las resoluciones que adopten. Toda ofensa de naturaleza sexual contra una mujer es una agresión machista y es una agresión sexual. Por tanto, conceptualmente es correcto. ¿Pero conoce la gente de la calle la diferencia entre el término abuso y agresión? Agresión hace más referencia a un abuso físico y abuso hace más referencia un poco a un maltrato psicológico. Y agresión es cuando es un contacto más físico y abuso es cuando una persona pues abusa de ti psicológicamente, o sea, te hace sentir como que no vales nada. Pues mira, abuso básicamente yo creo que es cuando abusan de una chica, ¿vale? Que no puede defenderse básicamente, ¿vale? Y agresión pues yo creo que realmente es cuando tú te intentas defender pero no puedes contra el atacante. Agresión para mí es violencia directamente y abuso pues ya es propasarse, tanto forma hablada como en hecho. Bueno, pues yo lo considero casi igual, porque abuso puede ser verbal, abusar de ti, utilizarte y agresión pues lo mismo. Para mí lo pondría en el mismo saco. Aunque la sociedad canaria no termina de tener claro ambos conceptos, esta modificación en el código penal podría ser una realidad. Lo estábamos también comentando ya en la mesa, ¿debe modificarse el código penal, eliminar el término abuso y dejar solo el de agresión? A ver, hombre, estaríamos, que si todos dijéramos que sí y que todo tipo de propasarse con una persona, con una mujer, un hombre, debiera ser castigado como agresión, nos aplaudirían. Pero es que... ¿Qué matiz ves tú? El actual del código penal, porque realmente es bastante más sencillo. Perdona, José Carlos, yo creo que aquí hay bastante desconocimiento. El problema es que tenemos una sentencia que claramente debió ser condenatoria por agresión sexual, en la cual los jueces han condenado por abuso sexual, pero no han condenado, perdón, por abuso sexual porque no consideran que no haya violación, porque ahí es donde está el error. Un abuso sexual puede ser una violación. Los han condenado por un artículo, que es el 181, que es el de los abusos sexuales, en el punto número 4, que dice que cuando el abuso sexual consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, se condena por abuso sexual. Claro, pero... ¿Cuál es el error que yo considero aquí? Que la sentencia no aprecia la violencia y la intimidación, que es del libro. Ese es el error. Pero no hay que cambiar el código penal porque unos jueces hayan... A lo mejor sí, porque lo que decía la activista Ana Grande es que si se reforma el código penal y solo se incluye el término agresión, eso dará menos opción de interpretación a aquellos jueces que ella califica como machista. Rebeca. Entonces yo pregunto, perdón Ángeles, ¿metemos en el mismo saco un tocamiento que una violación? Seguramente. Esa es la pregunta que estamos lanzando, Pedro. Pero es que las matices ya las... La propuesta es que sí o que no. Un tocamiento, cualquier tipo de agresión, abuso sexual, ¿ustedes lo consideran o lo equiparan de la misma manera? Es que hay abusos, hay abusos que pueden hacer tanto daño a la víctima sin necesidad de que exista una penetración. Efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo porque ya están recogidos. Esa es la propuesta y la propuesta... ¿Han leído el código penal? Espera un momento, Elena. ¿Han leído? La propuesta de la comisión, según lo que yo he leído hoy, la propuesta efectivamente cambia el nombre, le llama a todo agresión, pero también tiene una gradación dependiendo de la gradación del delito y tal. ¿Pero qué sacamos? Lo que dice Pedro es la cuestión, ¿no? O sea, en el caso de la manada no se ha tenido en cuenta que la pobre víctima no tuvo opción. ¿Qué es delito? No, es que eso no se va a poder... Pero la pregunta que yo les hago es... No se va a volver a... ¿Qué sacamos con cambiarle el nombre? ¿Qué sacamos con cambiarle el nombre si el código penal actual ya lo recoge perfectamente y está bastante bien declarado? Pues mira, de esa manera no se van a producir sentencias como de la manada. ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? Que con la nueva lectura que le demos al código penal los jueces no se van a equivocar. No, perdona, no se van a equivocar. Y en la medida que se equivocaron con lo de la manada. Sí, pero es que lo que no puede ser... Un letrero aquí o tienes que exponerte tu vida humana... Pero si yo estoy de acuerdo con eso, lo que no puede ser es que un error condiciona cambiar todo un código penal, un error que no sabemos si es intencionado o no es intencionado. España tiene uno de los códigos penales más duros de Europa. Es que los jueces lo hayan hecho de forma intencionada, pero que se han equivocado de pleno, se han equivocado de pleno. ¿Eso qué significa? Que si un juez se equivoca cambiamos el código penal, eso es lo que estás diciendo. No, es que lo que eso lleva es que analices una determinada situación y digas, oye, pues aquí hay un menos cabo y aquí hay... Pero ¿sabes qué pasa? Que esa sentencia la han analizado cientos de jueces en toda España y todos piensan lo contrario que eso. Efectivamente. Pues entonces el error no está en el código penal, ¿no? Porque falta formación de... Claro. Totalmente. Pero en alguna herramienta... Entonces el error no está en el código penal. Pero Pedro, alguna herramienta habrá que agarrarse para que con interpretaciones no se den. Sí, las instancias posteriores. En este caso está el TSJ. El TSJ ha fallado de la misma forma que el juez, pero ahora está el Supremo. Ha confirmado la sentencia. Pero es que ahora está el Supremo también. Hay que esperar a última instancia para que no considere que realmente fue una agresión. Si no estamos hablando de este caso concreto, en el resto a lo mejor no hay que esperar. Este caso ha clamado el cielo. Pero si yo estoy de acuerdo con ustedes en todo eso... Pero, Pedro... Lo que creo es que por un caso no se debe cambiar el código penal... Es que la solución que propone... ...por muy error que nos parezca, que lo es. ...es que la víctima continúe durante años peleando por una causa que para ella, además, va a ser traumático el resto de su vida. Pero si eso está ahí totalmente... Yo creo que no soy jurista. Cambiemos lo que haya que cambiar y quitemos a la víctima... Es que no hay que cambiar nada. Pero es que si se aplica el código penal actual, tal cual está ahora, en este momento, hubiese sido... Pues como ha servido para errar, ahora, a partir de ahora, no errará. Cada vez que haya un error, cambiamos el código penal. No, lo cambiamos la prueba. No lo quedé. 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 Si a mí me vienen cuatro personas, cuatro hombres, a agredir sexualmente, yo no te sé decir cómo yo voy a reaccionar, porque a lo mejor me vuelvo loca, grito, chillo y tal, o a lo mejor me quedo mudecida. Que sí, el shock, el shock inicial. Claro. Entonces, el término, perdona, una cosita. No, y termina, Efraín, ¿por qué? El concepto me parece importante, o sea, la forma en que se llaman las cosas, ¿no? Hablando de cambiar el término, agresión o abuso, me parece interesante. Yo no entiendo, porque yo sé que la diferencia es que haya violencia, ¿no? La agresión o abuso. O intimidación. Yo no entiendo cómo una persona puede abusar de otra persona sin que haya intimidación. Claro. Es decir, entonces, no entiendo... Imagínate cuatro o cinco. No entiendo la diferencia, sinceramente, entre agresión y abuso. Entonces, estás a favor de la reforma. No, 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 no. ¿Cómo puedo abusar de una persona sin que la persona no se sienta intimidada? ¿Hombre? El delito de... Entonces, yo estoy de acuerdo. Pero es exacto lo que está diciendo, Pedro. Claro, pero es que, claro, pero es que solo hay que leerse el código penal, es tan sencillo. Pero si no leo, pero agresión o abuso... Hay tres delitos distintos de abusos sexuales y otros tres distintos de agresión sexual. Está bastante claro. Yo les invito a que se lean los artículos del 178 al 184. ¿Cómo puede haber... Para plantear una pregunta, Efraín. ¿Cómo puede haber un abuso sexual con penetración sin haber intimidación? Yo no entiendo. No, es que es prácticamente imposible. Yo creo que... Mira, eso solo la Virgen María. El abuso sexual con penetración implica intimidación porque la persona se deja porque se siente intimidada. Efraín, en el 90% de las condenas de este país por abusos sexuales no hay violación. En el 90%. Pero cuando hay penetración, cuando hay penetración, un abuso con penetración... Pues hay un artículo al cual se ha agarrado este tribunal. Hay un solo punto, que es el punto 4 del 182, creo que es el que se han agarrado. Yo no estoy criticando la asistencia. Vamos a ver. Si no hay penetración, no hay delito. Bueno, tan descabellado no es el debate y que se plantea esa reforma del Código Penal donde vemos que ni siquiera esta vez no ponemos... Y tengo que tener acuerdo con eso. No sé cómo puede haber una penetración sin intimidación. Vamos a avanzar, vamos a avanzar, seguiremos hablando de ello porque se va a debatir el próximo jueves por esa comisión de expertos. Nosotros queremos que conozcan ahora la historia, por favor estén atentos porque también es trágica y dura, de Rowan Martínez, un peleador gran canario de 33 años que ha recibido varios golpes en la vida. En 2013, él descubre que una persona muy cercana había estado abusando de su hijo y también de su sobrino. Lo denunció, pero la causa fue archivada en noviembre de ese año por no haberse comprobado la perpetración de ese presunto delito. Rowan, ¿qué hace? Se toma la justicia por su mano al desestimarse las pruebas que él había presentado en su momento y agrede al presunto agresor hechos por los que Rowan estuvo en prisión. Ahora al presunto agresor se le ha atribuido un nuevo delito de abusos sexuales por lo que Rowan lo que pide ahora es que se reabra su caso y se haga justicia. Y está aquí con nosotros para contarlo. Rowan, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Tú en 2013 descubres que a una pensorna del entorno, tú le intuyes, ¿verdad? Estaba abusando de tu hijo y también de tu sobrino. Sí, era mi mejor amigo él, mi mejor amigo y mi alumno. Fue en una acampada, él ya llevaba tiempo abusando de mi sobrino, pero lo intentó con mi hijo, mi hijo, él se llama el grandito, me montó la perreta que se quería ahí. Estaban ustedes en el sur de Gran Canaria, ¿no? De acampada. De acampada, pues lo llevé con su madre y yo volví al sur y al día siguiente la madre me llamó, que volviera urgente, que el niño estaba mal, que me tenía que decir algo, que era urgente, que no podía esperar, pues fui y me lo contó. Era algo que me dejó, no sabía si creérmelo, no creérmelo, parecía un sueño. Pues rápido llamé a mi sobrino y lo cerré en la habitación y me puse a hablar con él. ¿Te lo confiesas? Y le dije que qué le hacía Juan Francisco. Ya puedo nombrarlo, que está condenado. Y el niño como que bajó la cabeza. Pero tampoco demos muchos más detalles. El niño baja la cabeza y después le hablé y le dije que me dijera, se bajó los pantalones y se introdució los dedos, como si nada, como si nada, como el que se le pone la boca. Me imagino, bueno, me imagino tu cara, tu asombro, tu perpeticidad, tu dolor, pero claro, tú pones esto en conocimiento rápidamente de la justicia. Yo sinceramente, en la generación mental, salí por patas a mi casa, pero la policía ya estaba también subiendo y no pude, y gracias a Dios la policía llegó al mismo tiempo que yo. ¿Te lo denuncias? Sí, yo me pegué un tiempo en manos de psiquiatra, aún así sigo, el otro día me dieron la baja por incapacidad mental porque estoy a tratamiento desde ese momento, tratamiento, me culpé tanto que me pegué seis meses sin querer ver a los niños, como que los aborrecí. Claro, también te sentías culpable de alguna manera, Me sentía culpable al 100%. Haber detectado en ese momento que tu mejor amigo pues estaba cometiendo esos actos, pero tú denuncias y ¿qué pasa? Porque el caso es archivado, ¿por qué? Yo presenté un móvil con fotos y vídeos en el que habían niños tocándose. Bueno, no hay que ser tan explícito, bueno, son imágenes pornográficas y no... Y el asunto se archiva. ¿Tú no consigues acreditar o no se consigue acreditar de alguna manera que esa situación se produjo? Sí. Llamaron... ¿Y tú cómo reaccionas? Pues mal, yo me la quería tomar la justicia por mi mano, yo quería que esos... Es que me negaban, me negaban a tirar la toalla. Si yo me negaba a tirar la toalla, es como renunciar a la felicidad de mí. Claro, pero cometes un error. ¿Un error? ¿Qué error? Me lo encontré en carnavales y le di un cabezazo. ¿Te lo encuentras? Y le di un cabezazo. Yo no sé ni cuánto dinero le he pagado por supuestas amenazas cuando yo a él no lo veo. Pero tú asumes la culpa de lo que hiciste, ¿no? Sí. Porque además ingresas en prisión por esos hechos, por agredir a esa persona. Sí, por amenaza. Porque a mí mi abogado me dijo que sí, que lo despedí. Porque me dijo que yo, que alegara que yo estaba bajo los efectos de la droga. Y yo me negué. Tú eras perfectamente consciente de lo que estabas haciendo. Y yo lo dije. Ingresas en prisión. Bueno, pasa un tiempo y este individuo ha pasado ya varios años y este individuo ahora está condenado. Condenado. Por otro caso de abusos a un menor. Una condena de nueve años de cárcel. A nueve años de cárcel. ¿Y ahora tú qué quieres a raíz de esta condena? Pues que ahora que el tiempo, ya que el tiempo me ha dado la razón, yo quiero que que se reabra el caso y que ya solo no pague por ese niño, sino por mi hijo y mi sobrino. Que a mí me destrozó la vida y a ellos también. Claro. ¿Tú quieres que ese asunto, tu caso, que se quedó archivado en aquel momento, se reabra? Se reabra. Se reabra. ¿Tú crees que esta vez sí va a ser posible demostrar que se cometieron esos abusos? Yo no pienso tirar la toalla hasta que... Claro, pero ¿y tú qué acciones estás llevando a cabo? ¿Has contratado a un abogado? Sí. ¿Qué pasos estás siguiendo? Pues hoy mismo estuvimos ahí, tenemos horas para hablar con el juez y creo que con un fiscal dentro de la semana que entra ahora o la siguiente. Bueno, esos son los pasos judiciales que vas a dar ahora mismo. Bueno, el hecho de que se haya condenado a este individuo a nueve años de prisión no confirma, tampoco acredita que los abusos anteriores se produjeran. Eso tú tienes que volver a demostrarlo, ¿eres consciente de eso? Sí. O intentar demostrarlo. No, lo voy a demostrar. Desde el momento que pasó yo sé que lo voy a demostrar. Bueno, ¿qué edad tiene tu hijo ahora? Mi hijo ahora tiene 14. Cumple el 22 de diciembre 15. ¿Y tu sobrino? 10. ¿Y cómo están? A mi sobrino como era más chiquitito hasta hace poco él mismo se... lo que le hacían él se lo hacía. Él mismo con sus dedos como que se quedó con eso. Y mi hijo un poquito rebelde pero yo lo metí en el mundo del deporte y avanzado. Se lo estás ayudando a través del deporte, ¿no? Con el deporte. El deporte. ¿Y ustedes en casa? ¿Tú sobre todo? No, yo estoy en manos de médico. Tengo un tratamiento enorme. El día 4, el día 4 creo que fue, me dieron la baja por incapacidad de... Rowan, estos abusos, porque lo que has contado es el día que tu... Presuntos abusos que todavía no se han encontrado. Estos presuntos abusos tú has contado el día que tu mujer lo descubre y llama por teléfono. Supuestamente ¿habían ocurrido anteriormente? ¿Habían ocurrido más veces? ¿Tú sospechas que esto habría...? Por supuesto porque cuando mi sobrino yo le pregunté lo que le hacían y él hizo lo que hizo, eso ya llevaba tiempo. Él era el canguro también del hijo de mi hermana. Es curioso porque es una persona muy cercana, muy cercana a la familia. Era uno de tus mejores amigos, tú me decías, ¿no? En el caso de los presuntos abusos a tu hijo, ¿la causa se archivó después de juicio o ni siquiera llegó a juicio? ¿Se archivó en la misma instrucción? No llegó a juicio. Entonces es más fácil la reapertura. ¿Sí? Sí, claro, porque una causa ya juzgada para que el Tribunal Supremo admita un archivo, una reapertura de un caso que ya ha sido jugado es muy complejo, pero en este caso lo que hay simplemente será un sobresedimiento provisional. Si aparecen nuevas pruebas o nuevos hechos que puedan hacer pensar que el delito sí se cometió y cambia la situación, pues la apertura es bastante más probable. Pero pongámonos en la piel de verdad, José Carlos, y esta familia. Rougan, ¿de cuántos años estamos hablando que fue este hecho? En verano del 2002, seis años. Seis años. Han pasado desde que ustedes descubren estos hechos. ¿Esos presuntos? ¿Delitos no se han prescrito? ¿No han prescrito? No, claro, no han prescrito, con lo cual, pues claro, están en situación de... Seis años con la justicia realmente torturándome a mí porque me embarga la moto. Pues te embarga la moto eso no nos quedó muy claro porque él te denuncia continuadamente. Por amenazas. De la cárcel salió porque me pagaron una fianza. Claro, porque él te denuncia por amenazas y gana. Todos los juicios que me ha denunciado que me... ¿sabes? Todos los ha ganado él. ¿Todos? Sí, yo no le pago un duro, yo prefiero irme para la cárcel. Mi familia sí. No, porque esas amenazas realmente se produjeron. Tú lo has reconocido y esa agresión... Él reconoció que le pegó el cabezazo. Yo le pegué, pero eso de las amenazas no. No, no porque yo no tenía contacto con él, yo no sabía ni dónde vivían ni dónde se quedaban ni nada. Yo a él es que no me lo he tropezado sino en carnavales que fue cuando le pegué el cabezazo que fue lo que yo dije. Claro, pero a mí me llama la atención una cosa, ¿cómo se te queda el cuerpo? ¿Qué piensas cuando conoces esa sentencia que condena a nueve años de prisión al presunto agresor o que cometió esos abusos a tu hijo y a tu sobrino? El verdadero sentimiento que sentí que era fue odio porque no te puedo decir otro odio fue hacia la justicia. Fiscal, el forense, el juez, la jueza, hacia ellos. Porque tú, es curioso, es que fíjese como en la historia, tú a la madre de ese niño sobre el que se cometen esos abusos, tú la llegas a avisar de cómo es este individuo porque todos viven en el entorno, todos se conocen. Yo la llevé a denunciar. ¿Tú qué le dijiste a esa madre? Porque tú primero la avisas. ¿Qué le dices? Porque yo era discutiendo con la madre del presunto y ella me dijo, no sé, como para que me relajara. Yo le dije, ¿cómo se nota cuando estás en mi piel o algo de eso? Ella no me creyó. Yo sé que no me creyó. Y hasta ayer mismo me dijo que se sentía mal por no haberme apoyado como yo la estoy apoyando a ella ahora. Claro. Pero explica eso de que la acompañaste incluso a denunciar. Sí, la acompañé. La acompañé. La acompañé, la comisaría, fuimos a la... Entre la una y la otra de la mañana fuimos a denunciar. Ella viene y te lo cuenta. Me ha hablado, me extrañó que me hablara porque yo la veía y... ¿Y ella qué te dice? Te cuenta, mira lo que me ha pasado. Necesito hablar contigo. Ya yo cuando me dijo necesito hablar contigo ya... Ya sabía. Y te cuenta. De deporte no me iba a hablar, me iba a hablar de eso. Sí. Rowan, y tú se supone que has podido recabar nuevas pruebas, o sea, vas a ir a la justicia más armado, ¿no? Tu denuncia va a ir a la justicia con más argumentos. Ajá. Y esperas que ahora te... Con todo el peso que pueda, voy a ir. Y una duda, es una persona muy allegada a ti, dices que eres amigo personal tuyo. Y alumno también. Y alumno, eso fue... ¿Tú tienes presunta constancia de que eso se produjese durante un tiempo prolongado de tiempo? Con mi sobrino, sí. Porque mi sobrino, él llevaba dos años cuidándolo. Claro. Y sobre estos presuntos casos, tú cuando tienes constancia, cuando pasa todo lo que estás contando que es terrible, la primera vez que lo ves o le vas a decir algo o le vas a preguntar o le... Le pegó un cabezazo. No, no, la primera vez que lo vi mejor no lo digo en directo. Mejor no lo digo en directo. De alguna manera, da igual que haya pasado una vez o diez. El delito es mismo. El delito, claro. Bueno, Rowan, nosotros vamos a estar muy pendientes de tu caso. Sabemos que vas a intentar por todos los medios que se reabra y que se juzgue de nuevo aquello que se desestimó en su momento. Con mucha prudencia, con toda claridad, lo vamos a seguir aquí. Buenas tardes, Canaria. No me gustaría antes que te haya la conductora. Vamos al avance. El sentimiento de culpabilidad, tú has sido un padre excelente y no tienes que tener ese sentimiento porque tú has cuidado de tu hijo y has hecho lo mejor por él. Es casi imposible no tenerlo. Yo creo que con el tiempo se aprende a vivir con ello pero es casi imposible. Es lo que necesita esta familia que se haga justicia. Es lo que sienten. Rowan, muchísimo ánimo, muchísimas gracias y seguiremos tu caso. Un abrazo a toda la familia. Que esté con nosotros porque nos vamos a ir al avance de los servicios informativos para saludar esta tarde a Fátima Plata. Buenas tardes, Fátima. Muy buenas tardes, Rebeca. Abrimos sin más esta página informativa, este avance y empezamos en Tenerife. Un buceador ha fallecido mientras practicaba pesca a pulmón. Un compañero con el que buceaba fue el que avisó a los servicios de emergencia. Tras varias horas de búsqueda, una embarcación particular avisó de que había localizado el cadáver. Se encontraba en la zona de Bollas de la playa de la Anea en el Rosario. La Guardia Civil investiga ahora las causas de este incidente. Hoy se veían en la calle. Una familia de Lanzarote estaba al borde del desahucio esta mañana pero al final ha conseguido una prórroga de 10 días. La pareja y sus tres hijos pequeños ocuparon una vivienda de una entidad bancaria y tienen que abandonarla. La justicia les ha ampliado el plazo para que puedan conseguir el dinero necesario para un alquiler social. Se habrán dado cuenta el buen tiempo acompaña en este puente de la Constitución. Han subido las temperaturas pero también ha llegado la calima. Hoy, sobre todo, se ha notado el polvo en suspensión en las islas occidentales y en Gran Canaria. El otro protagonista ha sido el calor superando y rozando incluso los 29 grados en varios municipios. La calima irá remitiendo este viernes. En el puerto de La Luz permanece abandonado desde hace año y medio un carguero con 350 toneladas de cáscaras de arroz podrida. La autoridad portuaria de Las Palmas sacó a concurso su traslado controlado hasta el vertedero pero no se ha presentado ninguna empresa. Un informe de hace más de un año ya advertía que la mercancía de la mercancía brotaban plantas. Las bodegas se encuentran selladas. Hasta aquí este avance informativo. Volvemos con toda la actualidad a las 8 y 25 puntuales. Se quedan ahora, siguen con el programa Buenas Tardes Canarias. Gracias, Fátima. Estaremos muy pendientes también del informativo de esta casa. Nosotros nos vamos a ir a publicidad pero a la vuelta también tenemos que hablarles de unos desprendimientos que se han producido en la isla de La Palma, en concreto en la capital. Vean las rocas de gran tamaño que se han desprendido de una ladera. Fíjense, casi al borde del mismo edificio. Nosotros estaremos allí en directo para contarles qué es lo que ha pasado y qué piden los vecinos. Enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Buenas Tardes Canarias y como les anunciábamos antes de irnos a publicidad vamos a hablarles de esos desprendimientos que se produjeron en La Palma la madrugada del jueves. Wendy. Así es, nos vamos a ir ahora a continuación hasta Santa Cruz de La Palma donde ha tenido lugar una serie de desprendimientos de rocas de grandes dimensiones muy próxima a la urbanización Benahore. Un programa, un problema que tiene sobre todo a los vecinos de la zona atemorizados. Nos vamos a ir hasta allí en directo. Gonzalo, que si no me equivoco estás con vecinos de la zona que están sufriendo estos desprendimientos. Hola Wendy, buenas tardes, buenas tardes Rebeca, buenas tardes Canarias. Efectivamente el barrio de Benahore aquí en Santa Cruz de La Palma se ha visto afectado por desprendimientos del risco que está justo detrás del bloque número 5 de esta urbanización. Este es el edificio justamente estamos en el portal con una de las vecinas en representación además de casi todos los vecinos de este edificio. Ella es Carmen y Carmen, ¿qué fue lo que pasó la madrugada del pasado día? Pues la madrugada del miércoles al jueves sobre la una y cuarto de la mañana sentimos un estruendo yo pensábamos que era un terremoto nos levantamos abrimos las puertas no podíamos bajar porque entró toda la polvareda para las escaleras no se veían pues las plazas del polvo y eso y eran las piedras justamente aquí tenemos detrás la más grande cayó aquí y esto me decías que ocurre desde hace ya muchísimos años y no se ha buscado todavía una solución definitiva. Vinieron sacaron las hierbas nosotros pensábamos que iban a seguir y no hicieron más nada y esto hace como 11 o 12 años dígame. Buenas tardes le pregunto ¿cuándo se le dio parte al ayuntamiento de estos desprendimientos que al final son una amenaza para los vecinos de la zona? Pues ayer ¿y qué le dijeron exactamente? vinieron los municipios hoy vinieron los espectivos de los trabajadores del ayuntamiento y los del cabildo están mirando a ver cómo se puede solucionar el problema justamente Wendy te cuento y a todos los espectadores que esta zona está ya vallada por el ayuntamiento y también parte de los trabajadores del cabildo que están ya o empezarán a trabajar se entiende por esta situación con el tema del risco y decir además que mientras grabamos las imágenes durante todo el día durante el día se escuchaban todavía y se escuchan hasta ahora caer algunas piedras pequeñas es decir hay desprendimientos constantes durante todo el día Carmen sí, sí, sí ustedes viven con miedo entiendo ante esta situación del risco la verdad que sí porque la piedra esa llega a caer al lado de ahí se viene por lo menos oye Carmen yo no sé si estos desprendimientos se intensifican más cuando hablamos de temporal y de fuertes lluvias en la zona pero es que por aquí no ha llovido lo suficiente para estar como está el risco ahora mismo y durante todo este tiempo no hemos tenido que lamentar afortunadamente ningún daño personal pero sí de las viviendas que están cerca no, afortunadamente que no claro porque las viviendas se resienten hay estalladuras no sabemos si es del risco no sabemos Carmen ¿y ustedes qué piden? ¿un vallado en la zona? ¿qué piden ustedes? es que para hacer un nosotros queremos que por lo menos que nos echen o nos pongan una 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 malla una malla o que nos pongan cemento y peguen eso ahí es lo único que pedimos ¿y alguno de los vecinos ha planteado en alguna ocasión pues tener que irse y no sufrir más esos desprendimientos? no de momento no porque los que vivimos aquí somos gente humilde oye Carmen ¿y tú has notado mostrado interés por parte del ayuntamiento voluntad de ayudarles o hasta el momento crees que no van a encontrar solución? yo espero espero que se encuentre la solución porque ya llevamos pues yo llevo viviendo 36 años aquí pues imagínate Carmen 36 años tú más o menos ¿cuántos vecinos son? para hacernos una idea aquí en mi bloque somos 8 vecinos 8 vecinos en el bloque este pero somos somos en realidad un barrio o sea una organización grande y nosotros lo hemos sufrido pero también vecinos más abajo también también han sufrido le han entrado piedras a su casa Carmen muchísimas gracias en representación de los vecinos de la urbanización Benavare aquí en Santa Cruz de la Palma esta es la situación desde la Palma Wendy Rebeca compañeros muchas gracias Gonzalo la situación de más de 8 vecinos en la urbanización Benavare que viven pendientes de esos desprendimientos esperemos que finalmente el ayuntamiento les dé alguna solución Rebeca claro porque estábamos hablando de vecinos que llevan 36 años viviendo allí en todo este tiempo no se ha podido colocar una malla de contención una barrera física para que esas piedras que son enormes no llegan hasta el edificio eso es básico pero yo siempre que veo estas situaciones que son bastante habituales en las islas es que yo creo que nos pasa una cosa en Canarias en general no somos conscientes de la orografía que nosotros tenemos con unas islas tan pequeñas lo normal es que las islas fuesen mucho más planas somos súper picudas y esto genera estas situaciones entonces eso no le tranquiliza a esta familia no va a tranquilizarle el tema del hogar eso no le tranquiliza a los vecinos no, no, no pero lo que tenemos que hacer es remediar éramos siete ahora somos ocho sobre el mismo mar ocho rocas sobre el mismo mar una valla no tranquiliza tranquiliza una malla en qué medida estamos preparados para controlar la orografía que tenemos o la administración que corresponda pero hay que tomar medidas de forma urgente ¿qué me tengo que ir? me tengo que ir José Carlos porque vamos a hablar de una realidad que va en aumento en el archipiélago se trata del crecimiento de los contratos de muy corta duración hablamos de contratos de días, de semanas que en los primeros diez meses del año han experimentado un crecimiento notable una realidad que contribuye de manera determinante a la precariedad laboral que predomina en el panorama actual uno de cada dos contratos que se firman en Canarias solo duran una semana en los diez primeros meses del año se cerraron 720.000 contratos casi la mitad 351.000 duraron una semana o menos según los datos facilitados por el Observatorio de Empleo de Canarias los contratos de muy corta duración no dejan de crecer la quinta parte de los nuevos contratos firmados en las islas dura solo tres días la hostelería el comercio la construcción son los que más utilizan este tipo de mini contratos la agricultura y la industria son los sectores económicos de Canarias que registran menor volumen de este tipo de contratos la reforma laboral del PP cambió la tendencia laboral en España pasando de la destrucción de empleo a la moderación salarial el escenario que se encontró Mariano Rajoy cuando llegó a la Moncloa no era el mejor los que están a favor aseguran que la reforma laboral frenó la sangría incluso dicen que salvaron más de dos millones de empleos funciona o perjudica el que busca empleo se debe derogar la reforma laboral esa es la pregunta que hoy llevamos a nuestra mesa ya tienen los contertulios sus pizarras y ustedes también se pueden pronunciar a través de las redes sociales espectadores que nos ven de Buenas Tardes Canarias no nos las enseñen todavía vayan respondiendo a esa pregunta se debe derogar la reforma laboral llevada a cabo por el Partido Popular en el año 2012 ¿qué opina la mesa? ¿qué opinan los espectadores de Buenas Tardes Canarias? yo creo que por aquí todos ya han respondido ¿sí o no? ¿lo podemos decir ya? no, todavía no todavía no yo les digo cómo empiezan y vamos a darle bueno, venga el primero en desvelar su respuesta José Carlos ah, el mío venga se debe derogar ¿por qué? brevemente brevemente porque no ha dado el fruto que prometía quiero decir estamos con un nivel de paro que no ha mermado la reforma electoral y creo que tiene muchas adictas que reformar venga respuesta y titular venga rápidamente ¿se debe derogar? yo creo que no yo creo que tiene que haber más conversaciones entre los empresarios y los empleados y dejar un poco apartado el tema de los convenios colectivos Elena sí porque era de esperar un titular no lo debatimos es un acuerdo además al que han llegado sindicatos y empresarios con la intermediación evidentemente del ministerio de empleo Efraín yo no también era de esperar bueno esta reforma laboral evitó una sangría de destrucción de empleo dio más flexibilidad a las empresas ha creado casi 300.000 puestos de trabajo nuevos en estos seis de la reforma laboral y la temporalidad aunque siempre se abre temporalidad son casos graves de una semana estamos en un 25% de temporalidad por debajo de la media precrisis que estaba alrededor del 29% por dos veces que son casos graves pero no es la normalidad de la situación laboral ahora mismo en España venga Ángeles tu respuesta ¿se debe derogar? sí porque la situación de precariedad y de pérdida de derechos que ha asumido a los trabajadores es insoportable es intolerable la situación de precariedad en la que está asumida una gran parte de los trabajadores ¿crees que sigue existiendo esa precariedad? y Pedro ¿tú qué has respondido? yo creo que no a corto plazo a medio plazo sí yo creo que la recuperación del empleo todavía no ha llegado a las cifras que necesitamos yo creo que la economía en España todavía está lejos de estar en los términos de la media europea pero sí entiendo que la reforma laboral una vez se pueda desarrollar económicamente todas las medidas que se han puesto en marcha bien sea por gobierno o socialista habría que derrogarla a medio plazo pero hay que alarmarse ante el crecimiento de contratos de muy corta duración hablamos de contratos de semana o hay que alegrarse por lo menos por no estar en la cola del paro y tener un trabajo ¿qué creen ustedes? es que la temporalidad es que llega a ser hasta de horas pero nosotros estamos hablando de oficios en los que no necesites una cualificación demasiado específica estamos hablando de médicos que los contratan por horas y les ponen tres horas por la mañana y es que eso es así si el problema del empleo en España lo tienen los médicos apaga y va no, no, no a todos los tipos a todo tipo de profesión ¿qué creen ustedes que ocurriría con este empleo temporal de cortísimo plazo que estamos viendo si se deroga la reforma laboral? es que el problema no es ¿aumenta o disminuye? ¿este programa en Canarias seguiría igual? ¿aumenta? ¿que aumenta el qué? el problema de las contrataciones temporales o mini-temporales que ya estamos viendo no es que sean temporales es que son mini-temporales ¿qué ocurriría si derogamos la reforma laboral ahora? es que no, no, no es que no se va no se va a permitir la temporalidad que no se va a permitir es que es una cosa no se va a permitir la temporalidad van a pasar a ser contratos indefinidos ¿no se puede? ¿voy con Efraín? ¿después cómo se va? ¿contratos indefinidos? ¿usted a mí no me puede contratar por dos horas? si resulta que todas las empresas ahora brevemente Efraín si resulta que todas las empresas ahora tienen que hacer contratos indefinidos ¿ustedes qué creen que ocurre con el paro? ¿que sube o que baja? ¿que sube? no, perdona vamos a ver no nos encontramos en una situación esto vamos a ver esta 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 regulación esta reforma bueno, reforma de la ley de la reforma laboral lo que nos viene es a situar a situar en el inicio del 2012 es decir antes de que Rajoy metiese y su gobierno con Fátima Abaña a la cual conozco y la respeto muchísimo es un problema de derechos efectivamente es que todos los derechos laborales de los trabajadores de los trabajadores es un problema es imposible es imposible convertir los contratos indefinidos porque un pequeño restaurante va a tener más demanda en verano que en invierno eso es así te voy a explicar una cosa que es tan sangrante pero tan pero es así pero es que estamos hablando de un pequeño empresario de un restaurante que necesita y la administración no me puedes mantener no me puedes mantener el criterio de la temporalidad en el gremio docente que lo coge la administración no puede coger al docente contratarlo en septiembre pararlo el 20 de diciembre contratarlo el 10 de enero y soltarlo en Semana Santa y luego en junio ¿esto qué es? el tema es que la temporalidad nunca se va a poder eliminar porque si es verdad que el mercado laboral a lo largo de un año varía no hay más demanda en las palmas en Canarias en octubre o noviembre que es cuando está está más lleno todos los hoteles que en verano porque eso es así porque las empresas tienen sus necesidades a lo largo del año bueno voy a hacer un paréntesis porque vamos a preguntárselo estamos hablando de un caso concreto en Canarias en Canarias hay mucha más temporalidad que en otras zonas de España en Canarias hay un caso concreto hablando de tres días hay un caso concreto en Canarias exactamente es necesario a la patronal en este caso hotelera tenemos con nosotros a Jorge Marichal el presidente de Azotel buenas tardes muy buenas tardes y ustedes los empresarios ¿están a favor o en contra de derogar esa reforma laboral del Partido Popular? bueno nosotros con respecto a la reforma laboral lo que tenemos que decir es que en los últimos cinco años en el sector que represento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha servido no sé si por la reforma no para que se creen un 25% más de empleos es decir en el 2014 estábamos en torno a unos 20.000 empleos que dábamos en el sector tanto hotelero de hoteles como apartamentos turísticos y ahora mismo podemos presumir de que en estos años hemos creado prácticamente 6.000 empleos lo que importa un 25% más de empleos con esto también querer decir que nuestro convenio colectivo establece un mínimo de plantillas fijas en nuestros hoteles que llega recientemente firmado hemos aumentado del 60 al 65% por lo tanto el sector que yo represento en esta provincia no es sospechoso de que la reforma laboral no haya servido para mantener un empleo de calidad digno y estable por tanto la temporalidad ha crecido en los últimos años en el sector turístico el de la hostelería que usted conoce en el sector servicios en general es posible que sí en el sector alojativo que es el que yo represento le puedo asegurar que no porque independientemente de eso como digo tenemos un convenio colectivo que nos rige el cual hemos renovado recientemente y sobre todo por la morfología de las empresas casi todas las empresas tienen un comité de empresas y las relaciones entre los empleados y los empresarios a tenor de esta reforma laboral también muchas empresas tienen convenio de empresa que ha dotado de mayor flexibilidad y precisamente lo que ha hecho es evitar esas situaciones que se veían antes es verdad también que tenemos que tener en cuenta que también dentro de la reforma y del marco jurídico que ahora mismo tenemos las cosas se pueden hacer de manera diferente y que también están los fijos discontinuos que quizás es la modalidad de contrato que se tendría que utilizar más en vez de esos despidos y esas contrataciones digo en otros sectores no en el sector que yo represento Claro, pero ¿a ustedes los empresarios les da miedo de alguna manera contratar de forma indefinida a un trabajador? Hombre, no nos da miedo contratar de forma indefinida a un trabajador lo único que tenemos que tener claro es que hay unas coberturas que tenemos que respetar y que los empresarios turísticos no sabemos cómo nos va a devenir el futuro hacemos nuestras contrataciones nuestros hoteles tienen una plantilla mínima que es la que tenemos que tener para abrir la puerta tengamos un cliente o tengamos 200 clientes esa es la plantilla que en general tenemos prácticamente fija ese 60-65% y en función de las contrataciones y en función de cómo vengan las temporadas turísticas hacemos esas ampliaciones de contratos pero no son contratos ni de un día ni de dos son contratos que vienen por temporada o por obra o servicio determinado por lo tanto dentro de la legalidad y dentro de la normativa que tenemos en España en estos momentos pero ahora mismo en un hotel en Canarias ¿qué porcentaje de la plantilla es fija? como mínimo por convenio el 65% de la plantilla son contratos de carácter fijo ¿el 65%? de cada 65 personas son fijas en plantilla ¿y por qué hay tantos trabajadores temporales entonces? ¿lo dicen las estadísticas? en la hotelería no solo en el sector turístico yo digo la economía en general ¿eh? ah bueno la economía en general yo represento a Azotel que es una patronal hotelera y extrotelera representamos a esos 26.000 trabajadores y esas más de 250 empresas que tenemos en la asociación y le puedo decir que el convenio colectivo que he suscrito hace cuestión de dos semanas ya establecía un 60% de porcentaje fijo en las plantillas y lo hemos aumentado en esa concertación social en acuerdo con los propios sindicatos y con un representante un 5% es decir hemos pasado del 60 al 65% de plantilla fija en nuestras instalaciones bueno es un empresario con una dilatada experiencia en el sector turístico ¿qué les parece lo que está diciendo? que ahora mismo por ejemplo en el sector turístico que tiene tanto peso en el Producto Interior Bruto Canario tanto peso en la economía canaria el 65% de la plantilla por convenio tiene que ser fija pero vamos a pero se va a hablar de convenio por sectores entonces una de las características que se va a meter es que el convenio del sector va a prevalecer sobre el convenio de la propia empresa para que cada uno no haga lo que le dé la gana pero yo voy diciendo Pedro Sánchez ¿cuándo se va a meter? el Supremo lo que han tumbado después y los han declarado todos nulos ¿tienen los votos para reunirlos para que eso se apruebe? vamos a ver para derogar una ley tú necesitas una amplia mayoría que en el arco parlamentario ahora mismo no existe pero por un decreto pero por un decreto sí que lo puedes hacer pero que plan B tiene el gobierno ¿se puede derogar una ley por un real decreto? ¿se puede derogar una ley por un real decreto? no, no, no he dicho que justamente eso que no se puede derogar exacto pero sí se pueden establecer y meter y modificar determinados puntos de esa reforma laboral que son sangrantes para los trabajadores porque se les ha arrebatado derechos que han sido conseguidos durante décadas ¿qué derechos? porque escucha mucho derechos genéricos y no sabe qué derechos se ha arrebatado es que a lo mejor tú eres muy joven yo voy a decir pero estoy a reacer laboral José Carlos yo cuando veo a un empresario decir que está en contra de la reforma electoral pues ponemos la laboral la laboral perdona ponemos unos voladores aquí y los tiramos quiero decir claro los que están en contra son los que la padecen la reforma electoral no los que se beneficien que son los empresarios a favor vamos a ver esa reforma es verdad es verdad que se ha creado empleos el empresario nunca va a perder Elena es verdad es verdad que se crean empleos las estadísticas de los últimos tiempos dicen que se han creado empleos pero no se habla de qué calidad tienen esos empleos y por otro lado no se habla de la distribución de la riqueza sabemos que los que tienen más cada vez tienen más y los que tienen menos cada vez se está polarizando la riqueza esto lo podemos relacionar y esto lo podemos relacionar con los anteriores reportajes el asunto de Lanzarote esta familia que se queda sin casa este padre de familia que tiene que recurrir a una ayuda que le preguntamos si va a tener empleo dice bueno he tenido empleos por semana he tenido empleos por día ya que habla ya que habla la reforma laboral por favor la clase media voy a despedir a Jorge Marichal Elena voy a despedir a Jorge Marichal pero le quiero preguntar ya que se ha puesto sobre la mesa lo ha puesto Ángeles sobre la mesa esa desigualdad que se ha incrementado en los últimos años usted que es un empresario con una dilatadísima experiencia que conoce muchísimo el sector a pesar de su juventud que ha pasado la época de bonanza otra época no tan buena ¿cree realmente que se ha producido un incremento de la desigualdad entre trabajadores y empresarios? bueno nosotros entendemos que no nosotros entendemos que no de hecho como digo el incremento salarial que vamos a sufrir en los próximos cuatro años va a pasar del 10% estamos hablando de un 10-25% en cuatro años que con la situación que tenemos creo que es un incremento bastante bueno sobre todo con la incertidumbre que tenemos en el sector alojativo con respecto a los años que vienen nosotros entendemos que la situación de la economía en general pues quizás el sector hotelero ha sido un sector que ha ido un poco diferenciado del resto de la economía porque la verdad que las cosas han ido bastante bien en los últimos años pero eso también en años de récord continuos eso también ha repercutido sí, efectivamente yo creo que tenemos que estar orgullosos todos de esos más de mil millones de euros que se han invertido en la infraestructura turística privada en las Islas Canarias no solamente construyendo nuevos hoteles sino recualificando hoteles antiguos y convirtiéndolos en hoteles de cuatro y cinco estrellas en los cuales las plantillas pasan también a prácticamente un 50% de incremento de hecho eso es lo que ha facilitado el hecho de que se puedan crear en Canarias más de 15.000 puestos de trabajo en los últimos cinco años solamente en el sector alobjetivo de estas islas también ha sido un año muy bueno una cifra para terminar solo le pido la cifra ocupación turística en Canarias ahora en Navidad la cifra el porcentaje ¿cuál va a ser? ocupación turística ocupación turística en Navidad ¿cómo vamos a estar en los hoteles en Canarias en Navidad? según sus previsiones este mes de diciembre tenemos dos temas principales uno es la bajada del mercado internacional sobre todo los mercados británicos y escandinavos este último el escandinavo importante sobre todo en islas como Gran Canaria y el británico en islas como Tenerife está de alguna manera siendo compensada está de alguna manera siendo compensada con los turistas nacionales tanto residentes como peninsulares y esperemos que al final estemos entre un 3 un 4 o 5% menos que el año anterior bueno es lógico porque si baja el mercado será así Jorge Marichal presidente de Sotel muchísimas gracias por atendernos en directo buenas tardes Canarias gracias bueno ligeramente inferior no nos tenemos que ir nos tenemos que ir porque es que sabes que pasa a ti te gustan los ranchos de ánima ay sí sí pues mira hay unos preciosos de verdad que cuentan con muchísima tradición en la isla de Fuerteventura y sabes quién está allí Rosy buenas tardes Rosy a ver si la vemos que yo sé que está Rosy en unos minutos estaremos con el rancho de ánimas desde Tiscamanita no se lo pierdan porque ya se sabe buenas tardes Canarias apostando siempre por nuestra historia por nuestra cultura por nuestras tradiciones a la vuelta de publicidad hasta ahora 7 y 20 de la tarde ya estamos de vuelta ahora si toca nuestro particular bueno nuestra manera de hacer nuestro recorrido por el archipiélago para conocer la actualidad y estábamos hablándolo antes Rebeca y yo la mirando ahí no aquí que toca irnos a revivir una de las tradiciones más antiguas fíjate que yo nunca la he vivido en directo y he hablado mucho de ello a través de entrevistas por nuestra profesión pero me encantaría acompañar algún día a un rancho de ánimas en ese recorrido a un rancho de ánimas desde el año 1800 guitarras, panderetas, timples sobre todo principalmente por las calles de Fuerteventura en este caso desde Tiscamanita para revivir rancho de ánimas con Rosy Polín hasta allí nos vamos una tradición que no sé si todos conocen Rosy ¿de qué se trata? una tradición que lleva nada más que lleva nada más y nada menos que 1800 desde el 1800 bueno aquí vemos detrás el grupo de el rancho de ánimas el rancho de ánimas de Tiscamanita y estamos intentando llegar pues hasta la casa donde a una de las casas ellos van recorriendo las calles del pueblo hasta llegar a una de las de las casas donde allí les espera pues una gran mesa con un montón de comida con un montón de comida bueno hay un señor que que se llama a ver vamos para allá venga vamos a buscarlo vamos a buscarlo bueno aquí lo estamos escuchando sigan sigan caminando por favor hasta llegar a la casa Felipe ¿por qué cuando llega cuando se llega a la casa se pregunta ¿se reza o se canta? mira es que la costumbre ese es un ritual antiguo del rancho que siempre pregunta aquí se canta o se reza y si en la casa ha habido algún difunto reciente entonces se reza pero lo normal es que se cante entonces el rancho entra a la casa y canta ajá desde 1800 se hace el rancho de ánimas y es un grupo muy antiguo esto no es un grupo folclórico es un grupo que está hecho pues se creó como una cofradía de ánimas y actualmente canta sobre todo a la inmaculada a la purísima ¿y quién le pregunta a la dueña en este caso de la casa? es el mayordomo el mayordomo del rancho es el señor que toca el pandero Ramón Rodríguez el que hace la pregunta ajá pues vamos a localizarlo Ramón Ramón por favor que lo tenía ya visto ya donde se me metió Ramón a ver Ramón Ramón ¿dónde está? Ramón venga para acá Ramón si lo estaba localizando desde antes venga para acá usted es el que le ha encargado al mayordomo ¿no? de preguntar esto ¿no? ha llegado el momento de hacerlo vamos por allí hay que parar un poco hay que parar la música ahora nos manda a parar ahora todo el mundo pero podemos ir un poquito más rápido porque estamos en directo y ya se sabe ay Dios esto es precioso son nuestras tradiciones nuestras costumbres venga Ramón nos callamos todos tiene que parar la música silencio ahí Rosy pone orden venga buenas noches aquí viene el rancho de ánima en esta casa ¿se canta o se reza? aquí se canta eso siempre se dice bien se canta señora ¿qué tal? ¿cómo está? bien usted se acuerda de los ranchos de ánima de toda la vida ¿no? sí 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 ¿verdad? bueno vamos con Delia Delia ven por aquí tú eres la propietaria de esta casa no se lo pierdan ustedes porque toda esa comida en serio toda esa comida es para el rancho de ánima todo eso es para el rancho de ánima y también para el pueblo ¿no? para el pueblo ¿cuántos años llevas llevas pues haciendo todo este ritual ¿no? 14, 15 años más o menos unos 14, 15 años madre mía qué maravilla ¿no? mira fíjense ustedes la cantidad de comida que yo creo que aquí torrijas productos típicos además de la época qué buena pinta por favor vamos con ese rancho de ánimas por favor dentro y vamos a disfrutar de ellos porque aquí se canta generalmente se canta sí en el rancho de ánimas se canta generalmente no se reza una costumbre y además una idea que teníamos nosotros equivocada pensaba sinceramente que alguna vez también se rezaba sí bueno cuando hay algún difunto reciente pero la costumbre siempre es cantar y luego lleva vemos por ahí también una espada una espada una espada que qué significa esto de la espada caballero no a la chica qué significa esto de la espada a ver quién me lo puede explicar esta chiquillería nadie me gusta tú no sabes la espada qué significa la espada bueno pues un instrumento más un instrumento más claro es que lógico como es un instrumento más venga tocamos algo por favor en directo para todos los canarios para todo el archipiélago venga vamos allá un, dos, tres y para hacerlo estamos en directo para toda Canaria venga vamos venga vamos muy bien muy bien Bueno, pues ahí les dejamos con el villancico, con el rancho de ánimas, desde la isla de Fuerteventura. Tarde de tradición y de cultura, Rebeca. Que no se pierda, ¿eh? Tenemos que ir tú y yo un día. A disfrutar de los ranchos de ánimos, que te va a gustar. Seguro que sí. También tenemos que ir un día a jugar con el jugador del FRAC. Ya lo tenemos aquí, así que recibimos a Juan Antonio Cabrera, jugador del FRAC. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, familia. Todo el mundo preparado ya para jugar, como siempre. Hay que ver, hay que ver. Fíjense que estamos en Fuerteventura. Hola, buenas tardes. Mira, estamos en Fuerteventura. Pues el jugador del FRAC estuvo hoy también en Fuerteventura. Estuvo hoy en Fuerteventura. Así que tenemos ración doble de la isla Majorera, que no viene nunca mal. Además, a ti te pilla como de cerca, ¿no? No, la gente de Fuerteventura, como que te gustó. No, bien, bien. Toda Canaria. La gente ya quiere que vaya a cualquier rincón de Canarias porque el jugador del FRAC... Y aquí ha ido bien, y aquí has entregado un buen premio y todo. Bueno, ustedes saben que lo de los premios ya es algo que... Esto es como una lotería. A veces toca, a veces no toca. En fin, el jugador del FRAC estuvo en Puerto del Rosario y esto fue lo que pasó. Veanlo, veanlo. Bueno, pues en el jugador del FRAC evidentemente necesitamos regalos y presupuesto. Entonces, ahora que está llegando ya la Navidad, pues yo creo que lo importante también sería a lo mejor regalar una flor de Pascua, por ejemplo, ¿no? Mira qué bonita, la podemos poner aquí. Nadie se ha dado cuenta. Hasta luego. Adiós. ¿Tú eres juguetona en tu vida real o no? No. ¿No te gusta jugar? ¿No? ¿Tú tampoco? No. ¿No te gusta jugar? ¿Y no te aburras o qué? Nada, por eso no me aburro. ¿A qué te dedicas tú? Yo soy informático. Informático. Entonces, yo les voy a ofrecer a los dos ahora jugar con el jugador del FRAC. El concurso es sencillo, son tres preguntitas. Y si aciertan esas tres preguntas y quieren seguir jugando, hacen una prueba final con la cual ustedes ya se pueden llevar el regalazo ya. ¿Eh? ¿Sí? Pero en plan equipo y tal. Así reparten los premios. ¿Qué les parece? ¿Cómo te llamas tú? Manu. ¿Manu y tú? Alejandro. Alejandro y Manu. Pueden elegir el tarjetón. A ver. No. Voy a darles este solo porque este es muy difícil. No lo veo ustedes hoy muy centrado. ¿Cuántas son las Islas Canarias? Tiempo. Hablen entre ustedes, tómense su tiempo, discutan. En casa también pueden jugar. Una hora después. A ver, digan, tienes que decirme ya porque se nos acaba el tiempo. ¿Siete? Manu, ¿tú qué dices? Ocho. ¿Ocho? ¿Siete? Hay una pequeña bronca entre ustedes. ¿Quieren discutirlo? Ocho. Vamos a hacer incluso... ¿Ocho? Efectivamente, señoras y señores, La Graciosa ha sido ya, pues, oficialmente declarada la octava isla. Lo he visto ahí, ¿eh? Alejandro todavía no lo tenía muy claro. Un saludo grande para la gente de La Graciosa. Adiós, amigos. Vale, la primera ya la tienen. Esta es fácil, ¿vale, chicos? Nombre de una tenista canaria que juega el gran slam en la actualidad. Atentos. No, 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 vamos a ver. No vale utilizar el móvil. Te he visto rápido ahí informático. Vamos a preguntarle a alguien, chicos. ¿Qué ha oído por aquí? ¿Carla Suárez? ¿Puede ser Carla Suárez? Sí. Me acordé ahora. ¿Te acordaste ahora? Bueno, Carla Suárez, efectivamente, con ese revés que tiene, fantástico. Vale, en fin, ya tenemos dos preguntas acertadas y nos vamos con la última. Bueno, al menos lo han adivinado. Carla Suárez, la gran Carla Suárez de ese revés dijo hace poco que su revés pasara a la historia. Sí, señor. La gente quiere hacerme trampas, chicas. Con el móvil. Con el móvil. Anda, que tiene mucha carita, hombre. No, 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 no. El jugador del frac lo va a controlar a todos de cerca. Sí, sí, sí. Ori, ¿qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? Ah, pero no seguiste jugando, no diste premios. Ah, sí, ya que íbamos a hacer. Me han dejado sin palabras, pero vamos a ver el segundo vídeo ya, ¿o qué? Claro, que yo quiero ver, a ver el premio. A veces vamos a publicidad y a veces hacemos una merienda aquí, sacamos un oficio para No, 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 ¿qué pasa? Como tiene mal premio, no quiere... Sí, a veces hacemos aquí una cosa. Ah, que había más preguntas y estaba la gran prueba, la prueba final. ¿La habrán conseguido estos dos intrépidos jugadores en Fuerteventura? Vamos a verlo, vamos a verlo. El jugador del frac, el jugador del frac. Esta yo creo que es la más difícil de todas. Según el dicho, ¿hacia dónde tira siempre la cabra? Tiempo. Alejandro se ha quedado en 33, Alejandro no lo tiene muy claro. ¿Palmonte, no? ¿Palmonte? Sí, Alejandro, tienes que estar... No te veo haciendo equipos. La cabra tira Palmonte, Manu, efectivamente, Manu, estás tirando del equipo, Manu. Al final se va a llevar el premio. El último dicho era la cabra tira Palmonte y esto es un yogur de cabra hecho con leche de cabra e higos. ¿Qué le parece? Para los dos, ¿eh? Para los dos. O sea, un buchito cada uno y tal. Se le está haciendo la boca agua, está salivando el dulce. Ahora vamos con la prueba, chicos. Bueno, vámonos con la prueba, chicos. ¿Están preparados para la gran prueba y el gran regalo final o no? Tú estás loco por beberte el yogur. Prueba, hombre, sí, total. Con leche de cabra e higos. Qué maravilla, ¿no? Buenísimo. Está bueno, ¿eh? Te veo hasta más fuerte ahora. Deberán conseguir ustedes al menos que tres personas les masajeen un poco el cuello y hagan que ustedes se relajen un poquito. La prueba empieza ya. ¡El jugador del frac! Vamos, vamos, necesitamos un poquito de colaboración. Son unos masajitos. Venga, primero en masajear. ¿Cómo lo notas? ¿Cómo lo notas? Hay tensión, ¿no? Vamos a ver si el amigo... Amigo, venga que tú tienes buenas manos. Vámonos a ver. Segundo... Dale fuerte, dale fuerte ahí. Dale fuerte, que él aguanta. Oye, qué buenas manos tienes, ¿eh? Y nos falta el último, nos falta el último. Vamos a ver a quién conseguimos. Vamos por aquí rápidamente. Gracias, chicos. Una cosa, por favor, ¿puedes ayudarnos para que se gane un premio? Tú podrías masajearlo un poquito, por favor. Pero con cariño, ¿eh? Yo te... Yo te... Uy, yo te... ¡Oh, oh, oh! ¡Ole! ¡Mira, mira, mira, mira! Ahí hay nivel, ahí hay quiro masaje y todo, ¿eh? Qué masaje, gracias. Felicidades, oye. Acaban de ganar ustedes. Bueno, tú no has hecho nada. No te han hecho nada. ¿Cómo tú no has hecho? Yo estaba aquí... ¿Son navideños o no? Tengo un hijo, o sea que... Sí, y tú. Yo también, yo también. Manu y Alejandro, aquí paso hoy. Un masaje, un batido de yogur, una flor de... Más contesto que unas pascuas. Dos jugadores más que se van muy contentos con el jugador del frac. ¡Sí, señor! Pues qué bonito el detalle, ¿eh? La flor del pascuas. Hombre, eh, eh, eh... Típica. La flor es muy bien, pero la tuve que coger de un paterre. O sea, después vinieron unos de parques y jardines y tuve que salir corriendo. Pero el hombre creo que ha conseguido tener esa flor de pascuas. Y ustedes, si quieren jugar, pues ya saben, el jugador del frac. El jugador del frac. Y también recordarle... Ay, hay algo, me cogió la flor de pascuas. ¿Qué historias de BTC, José Cruisier? Hoy mucho talento en las historias de BTC, Wendy, Rebeca, Juan Antonio. Bueno, ustedes ven esta botella, ¿se la comerían? Porque yo la verdad que comerme una botella de cristal, pues jamás en mi vida me la he comido. Pues hasta para eso hay que tener talento. La verdad que llevo dos años más o menos prácticamente comiendo cristales. Y, ¿no? ¿Han visto qué pronto? Ya estamos aquí con ustedes en Buenas Tardes Canarias y llegan las historias de BTC. Y qué historia de BTC, porque ya con un talento vienen aquí, vamos, a darlo todo, las historias de BTC. Tú imagínate, Rebeca, comerte cristal. No sería capaz. ¿No serías capaz? ¿Hay alguien que come cristales? Hasta parece que tiene talento. Sí, la verdad que sí. Venga. Empiezan las historias de BTC. Nuestro primer invitado se llama Roberto y come cristales. Sí, sí, como lo oyen. Digo yo que tendrá un estómago y boca de acero para masticar y tragar bombillas sin cortarse. Y no, no lo hace porque le vengan facturas de luz elevadas y quiere ahorrar, sino porque es fakir. Lo que no tengo claro es si usa LED o las clásicas de toda la vida. Macarena es una señora que quiere triunfar en el mundo de la música. Hoy nos demostrará de lo que es capaz. Ella se atreve con Gloria Trevi y con Jennifer López. Van a alucinar y el anillo pa' cuando. Luego entenderán por qué canto esta canción. Se llama Yoni y viene del hierro. No vean cómo mueve el esqueleto este joven que ha hecho del baile urbano su moda de vida. Es literalmente una pasada. Un artista con mucho talento que nos contagiará con su ritmo y energía. Se llama Nieves y Sebas, una pareja de humoristas que nos van a revolucionar el plató con sus personajes de Juan y Dorotea. Una suegra y su yerno muy divertidos. Alguien me ha dicho que me la van a liar. Miedo me dan. Y por supuesto un programa como este se merece un padrino como Dios manda. Y nos hemos buscado el mejor. El Vega. Él, con su estilo inigualable, viene a las historias de BTC a interpretarnos algunos de sus temas. Y dará algunos consejitos a los artistas del programa sobre cómo triunfar sin perder la cabeza. Y estos son nuestros invitados de hoy. Comenzamos con alguien que hace cosas como esta. Cristal. Vale. Vamos al liro. Adentro. ¡Que pase Roberto el Come Cristales! ¡Que pase Roberto el Come Cristales! Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. Impactado me tienes. ¿Por qué? Porque no se come cristales todos los días, ¿no? Bueno, yo casi lo como a diario. Es una dieta mía a diario casi. ¿Ah, sí? Así está todo elgado, ¿no? Bueno, estoy bien. Bueno, ¿cómo comenzó esta habilidad, esta afición? Pues esta afición comenzó hace como al menos 10 o 11 años. Un accidente de coche. Y una vez recuperado y demás, aprendí a caminar de nuevo. Pues mi afición por hacer cosas un poco más para mi persona. ¿Para hacer cosas diferentes? Para hacer cosas diferentes. Pues la verdad que llevo dos años más o menos prácticamente comiendo cristales. ¿Pero te los tragas, de verdad? Me los trago, me los trago. ¿En serio? En serio. El médico, pues me dice que no todas las personas pueden hacer estas locuras. Y yo soy una de ellas. ¿Las bombillas que come son especiales o LED? Bueno, procuro comerme las bombillas de toda la vida, que son las más digeribles. Las más digeribles. Madre mía. Oye, yo creo que te hiciste de Fakir a raíz del accidente de coche que nos comentabas. ¿Por qué esa afición después del accidente? Porque me costó mucho recuperarme, sobre todo aprender a caminar. Y yo encontré en esta afición y otras que hago, una tranquilidad y una paz. ¿Una forma de vida? También, pero más bien por tranquilidad, por paz, por meditación. El accidente fue lo que me impulsó a mí a hacer lo que hago, que es el Fakirismo. Y gracias a ellos, pues tengo un temperamento más tranquilo. Oye, hay que recordar a la gente que está en casa que esto lo tiene que hacer una persona, un experto, una persona que lleva muchos años practicando esta habilidad y que no se pueden comer cristales así porque sí. Eso hay que recordar, lo que es muy importante. Claro, que yo en cada show que hago, pues siempre advierto a los más pequeñitos que esto no es un juego, que es una cosa de profesionales y que no todo el mundo puede hacerlo. Roberto, tú eres un Fakir, que se llama, de toda la vida. Exacto. ¿En qué consiste un Fakir? Un Fakir consiste, somos personas un poco más especiales que otras, no quiere decir que seamos mejores. Y consiste en reducir los riesgos que para cualquier otra persona sería muy difícil. Pues nosotros los Fakires conseguimos a través de la meditación y a través de la relajación y la respiración, pues hacer cosas que otras personas no puedan hacer. Yo soy un artista polifacético, hago zanco, hago fakirismo, hago clown. Tú manejas todos los elementos, manejas el fuego, manejas cristales. Manejo cristales, manejo cuchillos. Bueno, no quiero perder más el tiempo, quiero verte en acción. Vale. Así que a ver si mis compañeros me traen una mesita, por favor, con todo el material preparado. Lo vamos a poner aquí. Vale. Vamos a ver ahora cómo comes en directo bombillas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Con tu permiso? Sí, por supuesto. ¿Estás preparado? Preparadísimo. Uy, esos pinchos, madre mía. Bueno, esta es mi gran amiga. ¿Tu gran amiga? Pero ¿por qué tienes esos pinchos ahí? Estos pinchos, ahora te cuento, vamos a comer la bombilla y en los pinchos te tengo una sorpresa para ti. Ah, bueno, venga. Venga, vamos allá. Aquí siempre hay sorpresas. Bueno, aquí vemos que es una bombilla normal, de toda la vida. De toda la vida, no es Lens, no es nada, de toda la vida, que es la que mejor se digiere, según Robert. Y una toallita. Un martillito de toda la vida. Está rompiendo. Comprobamos que es cristal, ¿vale? Está rota. Comprobamos que es un cristal de verdad. Está corta. Lo único que pediría es una botellita de agua. Vale, una botellita de agua si puede ser. Y nada, tú mismo si quieres comprobarlo. ¿Eh? ¿Quieres comprobarlo? Sí, a ver. Sí, sí, cristal de verdad, vamos. Auténtico. Cristal auténtico, auténtico. No es plástico, no es nada. ¿En serio? En serio. Pues venga, vamos a ir. Madre mía. Suena como a mí y yo, ¿no? Bueno, 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 bueno. Qué barbaridad, qué barbaridad. Madre mía. Y hiriéndolos bien están muy ricos. Sí, no he desayunado. Oye, ¿cuántos bombillos estás comido en tu carrera? ¿Cuántas? ¿Cuántos bombillos estás comido en tu carrera como fallo? Al menos 250. ¿250 bombillas? Podemos decir que estás cristalizado. Más o menos. Bueno. Bueno, espero que... Como no he desayunado, pues que me siente bien. Sí, sí. Y nada. Y una pregunta, cuando vas al baño, ¿qué sale? Perfecto. ¿Sí? ¿Todo bien? Redondito. Sí. Como un canario. Bueno. Bueno, ya deja de comer. Ya está, ya está, madre mía, ya está. Bueno, la última. Ya está. Bueno, tú, madre mía, viniste con hambre, ¿no? Es que estoy ayunando. ¿Le pones alguna salsa al cristal o algo? Normalmente me lo como solo porque si no después me da un poco de acidez. Vale. Bueno, vemos que tienes esa tabla de pinchos. Vamos a... ¿Qué vas a hacer con esa tabla? Con la tabla te tengo preparada una sorpresa. Te voy a ayudar. ¿Y qué vas a hacer con eso? Bueno, me voy a... Si quieres, te acuestas conmigo o te subes encima. Bueno, yo tengo pareja, ¿eh? Acuestas encima, o sea, te lo muestro. Venga, ¿dónde me acuesto? ¿Quieres subir? Entonces me quito... ¿Pero me acuesto dónde? ¿Aquí? ¿Encima de eso? Claro, claro. Qué va, que yo no puedo. Pero si eso es una cama de clavos. Está muy bien para dormir un ratito. Pero si no, lo vamos a hacer de otra manera. Yo me voy a quitar, con tu permiso... O sea, te vas a acostar encima de una tabla de clavos. Me voy a acostar encima... Un micro de mano, por favor, para Roberto. Muchísimas gracias. Lo hacemos rapidito porque no tenemos tiempo. Venga, vamos allá. Vamos al lío. Venga, vamos al lío. Venga, déjame el micro. ¿Estás bien? Perfecto. Madre mía. ¿Me subo donde? ¿Encima tuya? ¿Estás bien? Aquí arriba. No, hombre, no. Peso 87 kilos, ¿eh? No pasa nada. El peso es lo de menos porque hay 220 kilos, tengo yo encima anterior. Vale. Entonces, lo único que me dejes es esta mano para que te apoye. Sí, dime. Me da un poco de... Voy a dejar el micro aquí si quieres. Sí. ¿Estás preparado? Sí. ¿Ya? Ahí, 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 ahí. ¿Estás bien? Sí, coge el micro y háblame por el micro. Madre mía. ¿Seguro que estás bien? Estoy bien. Habla con el micro, habla con el micro. Súper bien. Bueno, pero esto es surrealista, ¿eh? Bueno, esto es surrealista, no. Esto es el pan de cada día. Este es un faquir. Bueno, y nunca te ha pasado nada de nada, ¿verdad? ¿Nada? Hombre. Alcura, alcura. Micro, micro, micro. Micro. Eh, corte, algún pinchito, pero... ¿Nunca te ha pasado nada de nada? Nada grave. ¿No? Pero ¿no te estás grabando todo eso? Un poquitito. Un poquitito. ¿Me bajo ya? Como quieras. Venga, me bajo ya, me bajo ya. Oye, muchísimas gracias. Lo siento si te he hecho daño. Quédate por aquí porque luego quiero otra vez que te... ¡Ay, ay, ay, ay! A ver la espalda, a ver. ¡Uf! Madre mía. No hay problema. Madre mía. ¿Te ha gustado? No sé si... ¿Te has impactado? Estoy impactado. Muchísimas gracias. Ponte por aquí. Muchas gracias. Oye, hay que recordar en casa, por favor, la gente no puede hacer esto. Este tipo de situaciones no se pueden dar. Es alguien que lo entrena diariamente. Así que mucho cuidado con esto. ¿Cantas como los ángeles? ¿Tienes un talento oculto y quieres convertirte en toda una estrella? Si sabes cantar, bailar, hacer humor o imitar a alguien, envíanos un WhatsApp al 683-288-688 y te ayudaremos a convertirte en toda una celebrity. Y después de esos clavos y de esos bombillos, vamos con una mujer que es todo un torbellino. Ella viene buscando una oportunidad. Y aquí, en las historias de BTC, se le hemos dado que entre Macarena o lo que es lo mismo, ¡Gloria Trevi! Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo, no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse cartones Me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré a la noche Y ya no era oscura Era de Lentejuela Y todos me miran Me miran Me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran Me miran Me miran Porque hago lo que pocos Se arreglarán Y todos me miran Me miran Me miran Algunos con envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amarán Muy bien Te puedes sentar Te puedes sentar Y todos me miran Me miran No sé cantar ¿Cuánta energía Macarena? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Oye, ¿cuánto tiempo llevas En el mundo de la música? Bueno, como profesional Así cantando así Como unos 17 años Pero mis padres dicen Que desde los 4 ¿Desde los 4 años? Sí Con un cepillo Cantaba, ¿verdad? Sí, cantaba con un cepillo Y mi carro Dice que cantaba La de Manolo Escobar ¿Puedes decir un fragmentito rápido? ¿De Manolo Escobar? Mi carro Mi carro Me lo robaron Bueno Oye Se puede decir Que tú eres autodidacta, ¿verdad? Sí ¿Por qué? Porque no solo me dedico a esto Me gusta dedicarme a otras cosas más Porque a veces también me Me dedico también al modelaje Sí, en una agencia Que tenemos en Eres modelo curvy, creo Soy modelo curvy Estoy orgullosísima Del cuerpo que tengo Las curvas que tengo Qué maravilla Qué maravilla Oye, pues yo lo siento Yo no me puedo reprimir Ante una modelo curvy Así que quiero verla desfilar ¿Vale? Pues cuando quieras Con todos ustedes Macarena La top model curvy Hija mía Hija mía, vale para todo Para cantar Para bailar Para todo Para desfilar Yo no sé Bueno ¿Qué más te falta? Bueno, pues todavía me faltan Muchas cosas más Porque me gustaría hacer Muchas cosas más Menos tirarme en aviones Y esas cosas Que eso no No me llama la atención Oye, ¿a qué te dedicas En la vida generalmente? Pues en la vida me dedico A Soy ama de casa A cuidar a mis hijos Mis nietos A mis papás También ¿Por qué te gusta tanto la música? ¿Qué te aporta la música? Pues me da vida Porque yo sin música creo que Que no podría vivir No Me quitan la música Es como si me quitara en el aire La verdad es que Me hubiese gustado triunfar Bastante en el mundo de la canción Pero Estoy muy orgullosa Con lo que he llegado a hacer Además yo sé que cantas de todo Cantas Lola Flores Sí Manolo Escobar Que cantaste antes Gloria Trevi Mónica Naranjo Y además también Cantas a Jennifer López Sí Bueno, lo de Jennifer López Tiene su historia Tiene su historia Bueno, bueno Yo creo que es mejor Que la recrees aquí Esa historia Cantando una canción De Jennifer López ¿Te parece bien? Vamos a probar Venga, vamos allá Cógete el micro Y vuelvo a presentarte Como lo que eres Una estrella Con todos ustedes Macarena cantando El anillo para cuando Me tratas como una princesa Me das lo que pido Tú tienes el bate La fuerza que yo necesito Cuando estamos solos Te juro No me falta nada Te pongo un 13 de 10 Cuando estamos en la cama Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca Tu cuerpo salvaje Tú me has dado todo Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero ¿Y el anillo para cuando? 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 Huele como me gusta Me abrazas como me gusta Me besas como me gusta Y así como me gusta Cuando muerde la fruta Un placer Espero que esta oportunidad Hoy en las historias de TVTC Te haya servido Para que tu carrera Suba como la espuma Muchísimas gracias ¿Crees en el amor? ¿Buscas pareja? ¿Te gustaría encontrar A tu hombre o mujer ideal? Si eres mayor De 18 años Y sueñas con localizar A tu media naranja Nosotros te ayudaremos Escríbenos un WhatsApp Al 683-288-688 Y seremos Tu cupido particular Y de una estrella De la canción Como Macarena Pasamos a otra estrella Pero del bailo urbano Directamente De la isla del hierro Que pase Johnny I just took her name And made that bitch a LLC Stuff a couple stacks Up in and bitch Get on your feet You make twice as much If you switch it up Just to see So you he's rich and famous But he's just a guy to me I feel like I'm King Kong Names still going ding dong Two girls getting more money And they don't rap They sing songs I stay with that pink gown Pink furs and them pink thongs Goons out if they blink wrong Think hard but don't think long Pink Friday hat in my knee Spit hard but I'm feminine Iconic trio on monster Goblins and Kremlin What's left that I didn't do You bit the forbidden fruit You thought you'd get my spot Who the fuck was kidding you Took a little break but I'm back to me Trying to make a new Nicki with a factory They'll never toe the toe on a track with me They'll never be another one after me Cause the skill level's still just a half of me Blasphemy Our niggas will blaspheme me Well these low IQ hoes baffle me Tell them that I watch bitches take a bath for me Bunch of trophies in my crib like an athlete I see them giving fake love but their trash is weak Man you know that I ripped every rapper beat You know Nicki gon' eat bone appetit Used to get real hype over half a mil Used to get real hype over half a pill You don't pay your niggas to run like an athlete Madre mía, Yoni, wow Man, 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 man Man dejado con la boca abierta, eh Impresionante, eh Impresionante, cómo te mueves, qué rapidez Eso cómo se consigue No sé, nací así, digamos La energía Qué barbaridad ¿Cómo tuviste esta idea de meterte en baile? ¿Vienes de familia o fue algo que fue surgiendo? Pues la verdad Mi familia siempre ha bailado Yo nací en Venezuela Entonces, bueno, en Latinoamérica siempre estaba con esa cultura del baile Tienes el ritmo pegado Sí Y aparte, bueno, me creía en el hierro Entonces allí la verdad fue un poco difícil por la cultura, ¿no? Toma aire, mío, toma aire Sí Y nada, entonces siempre tuve eso, mucha energía, ¿no? Y era una forma de canalizarla, de expresarme No haya forma de canalizarla Oye, con dos años te mudaste al hierro desde Venezuela Exacto ¿Cómo fue tu vida allí? Pues la verdad Fue, digamos, un poco una mezcla de sensaciones, ¿no? En un principio, pues, fue un poco frustrante Porque yo quería hacer muchas cosas, ¿no? También bailar Descubrir el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, digamos que Sentía que no tenías tantas oportunidades Exacto Y aparte, pues, me sentía un poco, digamos, juzgado por mi aspecto A lo mejor Que no creo que nadie me ve Y diga, esta persona es del hierro, ¿no? Claro, yo iba por ahí Porque te sentiste rechazado Nos contabas a la redactora que te hizo la entrevista previa Le dijiste que te sentías rechazado Porque la gente no te aceptaba por el simple hecho de bailar Que se veía mal ¿Es así? Sí, más bien Más que no aceptarme Lo veían como algo femenino, ¿no? El hecho de que te gustara más bailar Que jugar al fútbol, por ejemplo Entonces, pues, eso también, digamos que Me alejó de las personas, ¿no? Y al final acababa, pues, en mi casa bailando solo Muchas veces también creo que Los comentarios negativos que he podido recibir Pues también me han servido a la hora de expresarme No solo en el baile Sino con diversas disciplinas artísticas Johnny, ¿ha llegado a vivir episodios de racismo en tu vida? ¿En tu infancia? Sí, ciertamente O sea, ya sabemos cómo pueden ser los niños, ¿no? A veces de... ¿Qué te decían? ¿Qué te decían los niños? Pues, solo por mi pelo, a lo mejor Ahora lo tengo mucho más largo, como se puede ver Pero con dos centímetros, a lo mejor ya Muchas veces me decían Muchas palabras como Pelocuca Por mi color de piel también, ¿no? Entonces, al final todas esas pequeñas cosas Me fueron aislando también Te recluías en tu casa Sí Y eso, al mismo tiempo yo creo que me sirvió Para explorar también mis talentos, digamos No solo en el baile, sino los idiomas también También hay que decir que En la isla del Hierro hay gente maravillosa Y hay gente mala como en todos los lados Eso te podría haber pasado en el Hierro Como en Pekín Claro, eso pasa en todos sitios En Madrid o en cualquier lado Exacto, quizá me faltó un poco más de apoyo Quizá un referente Que yo pudiera ver y decir Bueno, pues Esta persona consiguió salir de eso Pues yo también lo puedo hacer, ¿no? La verdad es que lo que más disfruto Es los estilos urbanos Porque tienen como más energía Más ritmo Y estas son muchas horas de ensayo Sí, la verdad Cuando estaba en el Hierro, por ejemplo Me pasaba horas y horas bailando yo solo Y claro, no tenía ningún profesor Que me dijera Pues tienes que hacerlo así y demás Pues ahora no es la hora de ensayar Sino es la hora de actuar Así que Ponte arriba Oye, por cierto, Macarena Y yo quiero que también bailes Porque bailas muy bien Y estás ahí paradita ¿Vale? Ponte de pie si quieres, Macarena Tenemos aquí una Tom Model Curvy Un bailarín De baile urbano Impresionante Así que Empezamos ya ¿Te parece? Si quieres tú puedes ir comiendo cristales, Roberto Mientras la actuación Venga Con todos ustedes ¡Johnny! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, Johnny Impresionante Muy bien Encanta Macarena Porque ella estaba haciendo como el coro Bueno Johnny Un placer Muchísimas gracias Un placer Muchas gracias Gracias ¿Quieres gastar una broma A tu pareja, amigo O a un compañero del trabajo? ¿Quieres darle el mayor susto de su vida Y vengarte de las perrerías Que siempre te ha hecho? Pues envíanos un WhatsApp Al 683-288-688 Y seremos tus cómplices ¿Qué pasa aquí? ¿Y esto qué es ahora? ¿Qué pasa? Madre mía ¿Pero esto qué es? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien ¿Pero y ustedes quiénes son? Mira, cruazán ¿Cómo te va mi niño? Cruazán 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 Cruizén ¿Qué lo dices? Ah, bueno, buenísimo Yo pensé que era cruazán ¿Ustedes cómo se llaman? Nosotros somos los capirangos ¿Los capirangos? ¿Y de dónde vienen? ¿Cómo dijiste? Capirangos 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 Gracias a ti por invitarnos Ahí en el silloncito No te vayas a sentar La tele que me la rompe Mira para después saludar A la gente del barrio, Juan ¿Y a este qué le pasó los pelos? Ay, Dios mío Ya empezamos Siéntese por ahí Siéntese por ahí Siéntese por ahí Le puedes ir un fico maya Si quieres ¿Le vienes con la cajita de agua y todo? Sí, porque veo que los chicos están secos Sí, estamos todos secos Vamos a darles un fiquito de agua Porque vino Me dijeron que el vino Ni probarlo Pero mire Ya podrías haberle puesto Un poquito de agua Porque están vacías las botellas Es los de producción Que no se enteran La culpa los de producción Que les digan Trágueme una botella Una cacharra de agua De agua de esas de Terón Juan, te la gincaste No, sí Yo me gincé el vino Porque no me dejaban entrar En una gota de vino Bueno, vamos a ver Vamos a ponernos serios Serios Ah, eso Entonces nos vamos Nos vamos pa Tenerife No, vamos a ponernos serios Porque aquí nos venimos A ponernos serios Mira cómo tienes Esta chaqueta llena De los burros A mí lo que me resulta curioso Es que Sebas Haga de mujer Y mi Eva Haga de hombre Hombre, niño De alguna manera Hay que ganarse la vida Y si esto funciona Pues para adelante ¿Y cómo lo hacen? A ver, cuánto ¿Ensayan? Y ensayamos Mira, para venir hoy aquí Ensayamos en el avión ¿En el avión? Sí, cuando vamos Para el avión Sallamos en el coche O sea, que así Rapidito Así, rapidito La primera vez Que subimos en un avión Los diablos Consuman al pájaro ese Mira que yo no había salido De allí del pueblo Y esto está precioso Ah, esto Eso, eso ¿Quieres te la presto, mi niño? Si no has ido al baño Lo que sea Se la podemos dejar Tú te vas para allá y trae Y nosotros seguimos Con el programa Sin ningún problema Usted viene preparada, ¿no, Dorotea? Hombre, mi niño Mira, el bolsito de la medicina Voy a pedir una cosa Que Juan y Dorotea Se queden callados ¿Vale? Sí Mi niño, como tú digas ¿Les parece? Sí Y que hable ahora Nieves y Seba un poquito Vale Venga ¿Me parece bien? ¿Lo intentamos? Espérate a ver Cuando se quiera Venga, vamos allá ¿Cuánto tiempo llevan ustedes metidos En el mundo del humor, Sebastián? Pues empezamos en el año 98 ¿En el 98? 98 Con un grupo de teatro Que se llamaba Grupo de Teatro Jara Madre mía, una apurriada de años Sí Humor canario siempre Humor canario ¿Cómo lo expresan? ¿Cómo lo expresan? ¿O qué sienten al expresar ese humor canario Durante tantos años? Para nosotros Para nosotros Nosotros disfrutamos Nosotros Buscamos información Porque nosotros lo que intentamos Es recordar Recordar el pasado Porque ya Historias del pasado Leyendas Hablar Nuestro dialecto Que se está perdiendo Oye Es cierto que siempre Cuando termina un espectáculo Nieves termina cogiendo a Sebas Es decir A la suera en este caso Si despedimos Tenemos una forma Curiosa de despedir siempre El espectáculo Metemos nuestra Isa De nuestra Isa Y bailamos un poco Con Sebastián ¿Y qué te parece Si metemos una Isa ahora? Y lo hacemos Y lo hacemos Pero en vez de con Sebastián Lo hacemos conmigo ¿Podrás? Podrás conmigo Yo peso mucho más que Sebas Lo hacemos primero con Dorotea Vemos y luego lo intentamos contigo No hay tiempo No hay tiempo Y no hay música No me meten la música Sí, te la meto ya La música A mí no me metas nada Amish Aléjate para allá Te la pongo ya Te la pongo ya la música Sí La pista que traemos La pista esa La dos Eso nos ha preparado Lo vamos a preparar ya No te preocupes Sí Venga Arriba Dorotea Padre mía Padre mía ¿Tienes un talento Mucho con esta casa? Que entre El Vega Yo quiero sirenas Para regalarle estas flores Recorriendo los mares Con la ballena Alegría y amor Son los mástiles de este velero Fuera las penas Mándale a toda la vela Libre como la partela Cada mañana Sumito de pera naranja Y pomelo de mi morena Y cosa buena Usarla como si fuera La vez primera Y en luna llena Voy a llenarme La copa de vida Y cogerme una buena Con los colegas Me voy de playa Con las gaviotas Dando aleta Buscando lota Cuando vea la mía La cojón pelota Porque amo la vida Amo la magia Yo quiero rayos de sol Y mucho peso en la playa Arriba las estrellas Donde de moonlight Ya que vinimos Pa' beber La 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 Vamos a vivir La 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 Beberito y rollito guay Guay, guay, guay Vamos a volar Por la 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 Vamos a vivir La 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 Maravilloso Muchísimas gracias Yo tengo algo contigo, Adrián ¿Ah, sí? Una noche estaba Te lo prometo, ¿eh? Estaba con mi pareja Estaba viendo vídeos Por internet y tal Y de repente Te vi la canción Creo que fue la de Enamorado, ¿no? Algo así Estoy enamorado Estoy enamorado Sí Me dejaste loco Te lo digo en serio Esa letra está bien Esa letra está buena Está muy guay Está muy guay Siéntate y así Hablamos un poquito ¿Te parece? A ver si me pueden quitar El micro, por favor Muchas gracias ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien Happy, happy Contento de estar aquí Con estos pedazos de artista Qué guay ¿Qué estás preparando ahora? Ahora mismo Pues estoy preparando Unas vacaciones En la playita Y bueno Grabando cancioncita Tras cancioncita Ayer mismo estaba Mezclando unos trombones Que grabé la semana pasada Y poquito a poco Canciones sueltas Y eso Qué buen rollo tienes, ¿eh? Gracias, gracias Oye, se puede decir Que has triunfado, ¿no? Bueno Y lo que queda Y lo que queda Estoy contento Porque la canción Que saqué hace poco Te traje mi vida Está teniendo más visitas En Colombia Que en España Lo que para mí Personalmente es un logro Porque es un territorio Que quiero expandir Oye, aquí tenemos A punturas estrellas Gente que tiene talento Sí, ya lo he visto Lo he visto ¿Qué les aconsejas Para administrar también La fama Que es algo Difícil Administrar la fama Sin perder Hay mucha gente Que pierde la cabeza Con la fama Ah, sí El rollo de la esencia No, eso La esencia Nunca se puede perder Nunca se puede perder Yo creo que lo que hace Grande a una persona Es la humildad Y no porque me lo hayan dicho Sino porque Lo he visto Con mis propios ojos Entre más Pues realista Por así decirlo Sin quitar las ilusiones Y todo eso Eres Pues más contento Vas a estar contigo mismo Pues no estás Soñando con pajaritos Allá arriba Estás con los pies En la tierra Y sobre todo Consejo Consejo Pues disfrutar Disfrutar de lo que les gusta Te vi bailando La verdad es que Fíjate tú El vídeo Por ejemplo Pongo de ejemplo El vídeo que grabaste Fue con una camarita No era una cámara profesional Y eras tú sintiendo Lo que a ti te gusta Y a mí me encantó Tío No dejé de mirarte Mientras bailabas Tío Y se te veía feliz Incluso pasó el coche Por detrás Y tú seguías Haciendo el coche Y todo eso Qué maravilla Eso es un gran ejemplo De lo que hay que hacer Pasarlo bien Con lo que a uno Le gusta Yo no sé si te voy a poner Un compromiso Sí No, no, creo ¿Te lo llevarías A bailar contigo un día? Por supuesto Claro Claro que sí Claro que sí ¿Comprometido? Claro que sí Claro que sí Normalmente en los conciertos Subo a los niños Para que baile Tocamos una especie De rama de agaete Y subimos a los niños Yo, pero si te subimos a ti Ya lo vuelves locos A todos abajo Buena, buena Sí, sí, claro Sí, maravilloso Oye Es momento de verte actuar de nuevo Que me encanta De verdad Soy fan tuyo Vamos allá Con todos ustedes El Vega José, para ti, José Ya que te gusta esta canción Venga, vamos allá Te quiero, tío Me has caído muy bien Y tú a mí Y tú a mí Sí, señor Yo te quiero antes de conocerte Venga, vamos allá Ah, no, este era otro ritmo No eres más que una palabra Lo que el mundo nos regala Ver el sol abrazando la madrugada El mar bailando con la arena dorada Son tus labios diciéndome hasta mañana Una hiena pintándote la cara y la caviotas Acariciando el aire con las alas Sentí tus manos con las mías abrazadas Nos desnudamos con las miradas Darlo todo a cambio de nada La sonrisa de la luna en el cielo dibujada Son las sirenas, los veleros y las hadas Ey, nadie me dijo que no soñara Dedicarte cada parte de mi sila Te voy a guardarte para siempre Un huequito entre mis sábanas Sol sale por el horizonte Para que cante Me levante enamorado Enamorado de la vida Mis pies besan la tierra Como la mar a la orilla Voy bailando por el mundo Sonriendo a las estrellas Contándole mis sueños Pa' que me lo tencita Estoy enamorado I wanna live, bailo, bla Olé Estoy enamorado I wanna live, bailo, bla En arriba todo el mundo Estoy enamorado I wanna live, bailo, bla Estoy enamorado I wanna live, bailo, bla Olé 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 El Vega Muchísimas gracias De verdad Es un placer Gracias Ha sido un auténtico placer tenerte aquí Es un placer mío Y tener también a todos estos artistas Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Tienen mucho talento Y de verdad Ha sido un auténtico placer Que estén hoy en las historias de BTC Gracias a ustedes por traernos aquí Ven pa' aquí ¿Qué quieres ahora? ¿Pero qué quieres ahora? Vengas aquí Que te acerques pa' acá Vale ¿Pero qué vamos a hacer? ¡Ahí vio! Madre mía Me mata Wendy, Rebeca Lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran Madre mía ¡Ay que lo mata! ¡Ay! ¡Pero mira que te dice ese! ¡Pero cómo podía con José! Wendy, vente pa' aquí Vente pa' aquí Vente pa' aquí Bueno, cuánto talento Y el Vega Gracias por estar con nosotros esta tarde De verdad El mejor padrino Oye, Rebeca Que nos vamos a ir hasta Gran Canaria Porque ahora Bella Se encuentra acompañada por José García El diseñador gran canario Que cumple 25 años de trayectoria Y si no me equivoco Está de exposición Y hoy termina Ya Y nosotros hemos aprovechado Para estar con él Con el protagonista José García Arabella Que está contigo Buenas tardes de nuevo Buenas tardes Wendy José, Rebeca Buenas tardes Canarias No puedo tener mejor conexión Para despedir la semana Que rodeada de todas estas maravillas Con lo que te gusta a ti Y de al Acompañada por su creador ¿Verdad Wendy? Hola Con lo que me gusta a mi Pues imagínate lo bien Acompañada que estoy Buenas tardes José Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Canarias Hola a todos en plató ¿Qué tal? Felicidades Hola Joselito Hola José Felicidades lo primero por estos 25 años Que no son pocos hija No son pocos Pero lo mejor está por llegar Te lo digo yo ¿Cómo se llevan estas bodas de plata? Con tu gran pasión Eh mira Es alucinante Porque no te das cuenta Hasta que lo ves todo plasmado ¿No? Y dices Jolín todo esto lo he hecho yo Madre mía ¿No? Y son 25 años Que para mi parecen Dos horas y media El tiempo vuela Y hay tantas cosas Que se han hecho Y que se siguen haciendo Y que se van a hacer Que es fantástico Has estado en semanas de la moda Tan importantes como la de Madrid Y Barcelona Incluso has pasado fronteras Ya llegado a Londres Y más Y Milán también Y estado pues eh Creo Lo estaba contando estos días Mentalmente Y creo que son como Unos 30 desfiles que he hecho En 25 años O sea Una burrada Una barbaridad Y después de todos estos De estos 25 años Trabajar con grandes diseñadores ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno Después de haber trabajado con grandes diseñadores De ver lo que están viendo aquí Ahora viene el futuro El futuro El futuro que es digital El futuro que es intercomunicación El futuro que es cercanía El futuro que es presente Porque ya todos queremos comprar online Yo soy de una amiga que está a punto de que le lleguen sus ropas de Sara Y el futuro es el presente Y es online Y si no estamos ahí No estamos No existimos Ahora he creado una plataforma nueva De venta online A través del blog A través de la página web De la página de venta Y hoy en día ya las colecciones se están vendiendo Tanto en el mercado nacional como internacional Arabella Pues ya lo ven chicos Ahora Yo me quedo Yo me quedo por aquí disfrutando Dime Jose Solo una cosa Mándale un beso fuerte de mi parte que lo quiero mucho a Jose Yo se lo voy a dar de tu parte ¿Vale? Te voy a dar un beso muy fuerte de parte de Jose Por cierto No puedes negar que es tu prima cosa más igual Pues nada Me quedo aquí disfrutando de toda esta maravilla Y de esta gran compañía claro Gracias Arabella Gracias Disfrutar de esos 25 años de trayectoria de Jose García ¿Qué tiempo va a ser este fin de semana? Bueno Llega el fin de semana Bueno Tiempo invernal Salvo por las noches Que bajarán incluso más las temperaturas El cielo el sábado en el norte y este de las islas de mayor relieve Y por la mañana en Lanzarote y Fuerteventura Estarán nubosos Las nubes se van a situar a menos de 700 metros de altitud El domingo el ambiente va a estar soleado Veremos menos nubes que el sábado Las temperaturas a mediodía cerca del mar Van a oscilar entre los 23 y los 27 grados Así que aprovechen el fin de semana Que el lunes les esperamos aquí a la misma hora Ya saben que pasen una buena noche Hasta el lunes Un buen fin de semana Hasta el lunes 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 Hasta el lunes